Profecía de Jeremías. Las palabras de Jeremías hijo de Elcías, del sacerdote es que estaban en Anatot, en la tierra de Benjamín. Cuatro y vino a mi palabra de Jehová, diciendo. Cinco antes que te formase en las entrañas de tu madre, te conocí, y antes de que vinieras. Desde el vientre, te santifiqué, y te puso por profeta a las naciones. Comúnmente se dice, si un hombre repudia a su esposa. Y ella se aparta de él y se casa con otro hombre. Volverá más a ella. No será eso. La mujer será contaminada y contaminada, pero tienes. Te prostituiste con muchos amantes, sin embargo. Vuelvete a mí, dice el Señor, y recibiré. L. 22. ¿Por qué mi pueblo necio no me conoció? Son niños necios y sin sentido, son. Sabio para hacer el mal, pero para hacer el bien no tienen. Conocimiento. 7. ¿Cómo podré tener misericordia de ti? Tus hijos me han abandonado, y juran por ellos que. No son dioses, los alimenté en abundancia, y ellos. Cometió adulterio, y se amotinó en la ramera. Casa. 8. Se han vuelto como caballos y sementales enamorados, cada uno relinchaba a los de su vecino. Esposa. 9. No visitaré por estas cosas, dice él. Señor. Y no se vengará mi alma de. Tal nación. 10. Escala sus muros y tíralos. Abatir, pero no destruir del todo, quitar. Sus ramas, porque no son las. Del Señor. 15. Aquí, traeré sobre ti una nación de. De lejos, casa de Israel, dice el Señor. Nación, una nación antigua, una nación cuyo idioma no conocerás, ni comprenderás lo que. Ellos dicen. 17. Y comerán tu trigo, y tu. Pan, devorarán a tus hijos, y a tu. Hijas, se comerán tus rebaños, y tus. Vacas, comerán tus viñas y tus higos. Y con la espada destruirán tu fuerte. Ciudades en las que confías. 18. Sin embargo, en aquellos días, dice el Señor. No te llevaré a la destrucción total. 25. Tus iniquidades han cambiado estas cosas. Lejos, y tus pecados te han negado las cosas buenas. De ti. 26. Porque entre mi pueblo se hallan impíos. Hombres que acechan como cazadores, poniendo trampas. Y trampas para atrapar hombres. 27. Como una red llena de pájaros, así son sus casas. Llenos de engaño, por eso se hicieron grandes. Y enriquecido. 28. Han crecido gordos y gordos, y han. Más perversamente transgredió mis palabras. Ellos. No han juzgado la causa de la viuda, ellos. No he atendido la causa de los huérfanos. Y no han juzgado el juicio del. Pobre. 29. No visitaré por estas cosas, dice él. Señor. O no se vengará mi alma de tales. Una nación. Quince fueron confundidos, porque cometieron abominación, sí, más bien no fueron. Confundidos con confusión, y no sabían. Cómo sonrojarse, por eso caerán entre. Los que caen, en el tiempo de su visitación. Caerán, dice el Señor. 19. Oye, tierra, he aquí que traigo. Mal es sobre este pueblo, los frutos de su propio. Pensamientos, porque no han escuchado mis. Palabras, y han desechado mi ley. 6. Si no oprimes al extranjero, al huérfano y a la viuda, y no derramas sangre inocente. En este lugar, y no andes tras dioses extraños para. Tu propio dolor. 7. Habitaré contigo en este lugar, en él. Tierra que di a vuestros padres desde el principio y para siempre. 8. Y aquí que confías en palabras de mentira. Que no te beneficiará. 9. Robar, asesinar, cometer adulterio. Jurar en falso, ofrecer a los ve y al se ir tras. Dioses extraños, que no conoces. 15. Y te echaré de delante de mí. Rostro, como he desechado a todos tus hermanos, él. Semilla entera de Efraín. 16. Por tanto, no ores por este pueblo. Ni recibiré alabanza ni suplica por ellos. Y no me opongas, porque no te oiré. 3. Y se elegirá la muerte antes que la vida. Por todo lo que quedará de esta familia perversa. En todos los lugares, que quedan, a los que he echado. Sacarlos, ha dicho Jehová de los ejércitos. 9. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron presos, porque han desechado él. Palabra del Señor, y no hay sabiduría en. Ellos. 10. Por tanto, daré a sus mujeres para. Extranjeros, sus campos para heredar a otros, porque desde el más pequeño hasta el más grande todos siguen la codicia, del profeta. Incluso al sacerdote, todos actúan con engaño. 5. Y el hombre se burlará de su hermano, y ellos. No dirán la verdad, porque han enseñado. Su lengua para hablar mentiras, han trabajado. Cometer iniquidad. 23. Así ha dicho Jehová, no permita que el sabio. Gloriese en su sabiduría, y no deje que el hombre fuerte. Gloriese en su fuerza, y no deje que el rico. Gloria en sus riquezas. 24. Pero el que se gloria, gloriese en esto, que. Me comprende y me conoce, porque yo soy él. Señor, que ejerces misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice. El Señor. 4. La adornó de plata y oro. Lo unió con clavos y martillos. Para que no se caiga en pedazos. 5. Están enmarcados a semejanza de una palma. Árbol, y no hablarán, deben ser llevados a. Ser eliminados, porque no pueden ir. Por lo tanto. No les temas, porque no pueden hacer el mal ni. Bueno. 23. Yo sé, oh Señor, que el camino del hombre es. No es suyo, ni está en un hombre andar, y andar. Dirija sus pasos. 24. Corrígeme, oh Jehová, pero aún con juicio, y no con tu furor, para que no me lleves a. Nada. 25. Derrama tu indignación sobre las naciones que no te conocieron, y sobre los. Provincias que no han invocado tu nombre. ¿Por qué han devorado a Jacob y devorado? Él, y lo consumió, y destruyó su. Gloria. 10. Han vuelto a las iniquidades anteriores. De sus padres, que se negaron a escuchar mis palabras. Por lo que éstos también han ido tras dioses extraños, para. Sírveles, la casa de Israel, y la casa. De Judá anulé mi pacto, que yo. Hecho con sus padres. 11. Por tanto, así dice el Señor, he aquí yo. Traerá males sobre ellos, que. No podrá escapar, y me clamarán. Y no les escucharé. 12. Y las ciudades de Judá y los habitantes. De Jerusalén irá y clamará a los dioses para. A quien ofrezcan sacrificio, y nos salvarán. Ellos en el tiempo de su aflicción. 22. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los visitaré, sus jóvenes. Morirán a espada, sus hijos y sus. Las hijas morirán de hambre. 23. Y no quedará ningún resto de ellos, porque. Traeré mal sobre los hombres de Anatot. El año de su visitación. 15. Y cuando los haya arrancado. Volveré y tendré misericordia de ellos, y. Traelos, cada uno a su heredad. Y cada uno a su tierra. 16. Y sucederá que, si son. Enseño y aprenderá los caminos de mi pueblo. Para jurar por mi nombre, el Señor vive, como ellos. Enseñé a mi pueblo a jurar por Baal, que. Serán edificados en medio de mi pueblo. 17. Pero si no escuchan, arrancaré del todo. Fuera y destruya a esa nación, dice el Señor. Capítulo 13. Así me ha dicho el Señor, ve y tómate. Un cinto de lino, y lo pondrás alrededor de tu. Lomos, y no lo pondrás en agua. 2. Y obtuve un cinto de acuerdo con la palabra de. El Señor, y ponlo sobre mis lomos. 3. Y vino a mí la palabra del Señor el. Segunda vez, diciendo. 4. Toma el cinto que tienes, que es. Sobre tus lomos, y levántate, ve a Leufrates. Y esconderlo allí en un hoyo de la roca. 5. Y fui y lo escondí junto a Leufrates, como. El Señor me lo había mandado. 6. Y sucedió después de muchos días, que. El Señor me dijo, levántate, ve a Leufrates. Y toma de allí el cinto que te mandé que escondieras allí. 7. Fui a Leufrates y cabé. Y saqué el cinto del lugar donde tenía. Lo escondí y he aquí que el cinto estaba podrido, de modo que. Era inútil. 8. Y vino a mi palabra de Jehová, diciendo. 9. Así ha dicho Jehová, de esta manera sé. Yo hago el orgullo de Yuda, y el gran orgullo de. Jerusalén para pudrirse. 10. Este pueblo perverso, que no escuchará a mí. Palabras, y que andan en la perversidad de su. Corazón, y han ido tras dioses extraños para servir. Y adorarlos, y sern como. Esta faja, que no sirve para nada. 11. Porque como el cinto se pega a los lomos. De un hombre, así que me he acercado a todos los. Casa de Israel, y toda la casa de Judá, dice. El Señor, para que sean mi pueblo, y para. Nombre, alabanza y gloria, pero. Ellos no oirían. 12. Les dirás, pues, esto. Palabra, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Cada botella se llenará de vino. Y ellos. Te dirá, no sabemos que cada. La botella se llenará de vino. 13. Y les dirás, así dice. El Señor, he aquí yo llenaré a todos los habitantes. De esta tierra, y los reyes de la raza de David. Que se sientan en su trono, y los sacerdotes, y los. Profetas y todos los habitantes de Jerusalén. Con la embriaguez. 14. Y los esparciré a cada uno de. Su hermano, y padres e hijos de igual manera. Dice el Señor, no perdonaré ni perdonaré. Perdón, ni tendré misericordia, sino para destruir. Ellos. 15. Oíd y prestado oído, no seas orgulloso, porque. El Señor ha hablado. 16. Gloria al Señor tu Dios, antes. Este oscuro, y antes de que tus pies tropiecen con él. Montañas oscuras, buscarás la luz, y él. Lo convertirá en sombra de muerte, y en. Oscuridad. 17. Pero si no escuchas esto, mi alma. Llora en secreto por tu orgullo, llorando. Llorar, y mis ojos se derramarán en lágrimas. Porque el rebaño del Señor es llevado cautivo. 18. Dí al Rey y a la Reina, humilde. Ustedes mismos, siéntense, para la corona de su gloria. Ha bajado de tu cabeza. 19. Las ciudades del sur están cerradas, y. No hay quien los abra, todo Judá se lleva. Lejos cautivo con todo un cautiverio. 20. Alza tus ojos y mira, tú que vienes. Del norte, donde está el rebaño que se da. Tú, tu hermoso ganado. 21. ¿Qué dirás cuando te visite? L. ¿Por qué los has enseñado contra ti? Y los instruyó contra tu propia cabeza. No se apoderan de ti los dolores, como una mujer en. Labor. 22. Y si dijeras en tu corazón, ¿por qué estás? Estas cosas me sobrevienen. Por la grandeza. De tu iniquidad, tu desnudez es descubierta, la. Las plantas de tus pies están contaminadas. 23. Y el etíope puede cambiar de piel, o el. Leopardo sus manchas, también puedes hacerlo bien, cuando. Has aprendido el mal. 24. Y los esparciré como rastrojo, que. Es llevado por el viento en el desierto. 25. Esta es tu suerte, y la porción de tu medida de mí, dice Jehová, ¿por qué has? Me olvidaste y confiaste en la mentira. 26. Por tanto, también te he descubierto los muslos. Contra tu rostro, y ha aparecido tu vergüenza. 27. He visto tus adulterios y tus relinchos, la maldad de tu fornicación, y tu. Abominaciones, sobre los collados del campo. Aflicción. A ti, Jerusalén, no serás limpiada. Después de mí, ¿cuánto tiempo todavía? 7. Si nuestras iniquidades han testificado contra nosotros, oh. Señor, hazlo por tu nombre, por nuestro. Las rebeliones son muchas, contra ti hemos pecado. 8. O esperanza de Israel, su Salvador. En tiempos de angustia, porque serás como un extraño. En la tierra, y como un caminante. A presentar. 9. Porque serás como un errante, como un. Valiente que no puede salvar, pero tú, oh Señor. Estás entre nosotros, y tu nombre es invocado por. Nosotros, no nos desampares. 10. Así dice el Señor a este pueblo. Han amado mover los pies y no han. Descansado, y no agradó al Señor, él. Ahora recuerda sus iniquidades y visita sus. Pecados. 11. Y el Señor me dijo, no ruegues por esto. Gente por su bien. 12. Cuando ayunen, no escucharé sus. Oraciones, y si ofrecen holocaustos y víctimas, no los recibiré, porque consumiré. Con la espada, con el hambre y con él. Pestilencia. 13. Y dije, ah, 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 oh Señor Dios, él. Los profetas les dicen, no veréis él. Espada, y no habrá hambre entre vosotros. Pero te dará verdadera paz en este lugar. 14. Y el Señor me dijo, los profetas. Profetiza falsamente en mi nombre, yo no los envié. Ni les he mandado, ni les he hablado, os profetizan una mentira. Visión, adivinación y engaño, y la seducción de su propio corazón. 15. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de. Los profetas que profetizan en mi nombre. No envié, que dicen, espada y hambre. No estar en esta tierra, por la espada y el hambre. Esos profetas sean consumidos. 16. Y al pueblo a quien profetizan. Será arrojado por las calles de Jerusalén a causa del hambre y la espada, y allí. No habrá quien los entierre, ellos y sus mujeres. Sus hijos y sus hijas, y verteré. Su propia maldad sobre ellos. 17. Y les dirás esta palabra. Deja que mis ojos derramen lágrimas día y noche, y. Que no cesen, porque la hija virgen. De mi pueblo está afligido con gran aflicción. Con un mal sumamente grave. 18. Si salgo al campo, he aquí los muertos. A espada, y si entro en la ciudad, veré a los consumidos por el hambre. Los. También el profeta y el sacerdote se han ido a una tierra. Que ellos no sabían. 19. Has desechado por completo a Judá, o has. Tu alma aborreció a Saiyan. ¿Por qué entonces tienes? Nos golpeó, para que no haya curación para nosotros, nosotros. Han buscado la paz, y no hay bien, y. Por el tiempo de la curación, y he aquí angustia. 20. Reconocemos, Señor, nuestra maldad. Las iniquidades de nuestros padres, porque tenemos. Peco contra ti. 21. No nos des para que seamos oprobio, porque tu nombre es. Amor, y no deshonres en nosotros el trono de tu. Gloria, recuerda, no rompas tu pacto con. Nosotros. 22. Hay alguno entre las esculturas de. Los gentiles que pueden enviar lluvia. O pueden los cielos dar lluvias. No eres tú el Señor nuestro Dios. A quien hemos buscado, porque has hecho. Todas estas cosas. 2. No tomarás mujer para ti, ni tampoco. Tienes hijos e hijas en este lugar. 3. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos. E hijas, que nacen en este lugar, y. Acerca de las madres que los dieron a luz, y. Acerca de sus padres, de los cuales nacieron. En esta tierra. 4. Morirán de muerte de enfermedades graves, no serán lamentados, y. No serán enterrados, serán como estiércol sobre. La faz de la tierra, y serán consumidos. Con espada y de hambre, y sus cadáveres serán alimento para las aves del cielo, y. Para las bestias de la tierra. 13. Así que os echaré de esta tierra, a. Tierra que no conocéis ni vuestros padres, y. Allí servirás a dioses extraños día y noche. Que no os dará descanso. El pecado de Judá está escrito con pluma de hierro. Con la punta de un diamante, está grabado sobre. La mesa de su corazón, sobre los cuernos de su. Altares. 10. Yo soy el Señor que escudriño el corazón y. Probar las riendas, que dan a cada uno según su camino, y según el fruto de su. Dispositivos. 11. ¿Cómo la perdiz ha puesto huevos que. Ella no puso, así es el que recogió. Riquezas, y no por derecho, en medio de sus días. Los dejar, y en su último fin. Sé un tonto. 22. Y no saques cargas de tu. Casas en el día de reposo, ni vosotros. Obra, santifica el día de reposo, como te ordené. Tus padres. 23. Pero tú, Señor, conoces todos sus consejos. Contra mí hasta la muerte, no su iniquidad, y. No sea borrado de tu vista su pecado, deja. Sean derribados ante tus ojos, en el tiempo. De tu ira los destruyes. Siete y después de esto, dice el Señor, daré. Se decías, rey de Judá, y sus siervos, y. Su pueblo, y los que quedan en esta ciudad desde. La pestilencia, la espada y el hambre. En la mano de Nabucodonosor el rey de. Babilonia, y en manos de sus enemigos, y. En la mano de los que buscan su vida, y él. Los herirá a filo de espada, y. No será movido a compasión, ni los perdonará. Ni tengas misericordia de ellos. Nueve el que habitaré en esta ciudad, morirá. Por la espada, y por el hambre, y por el. Pestilencia, pero el que salga y huya. A los caldeos que te asedian, vivirá. Y su vida le será como botín. Diez porque he puesto mi rostro contra esta ciudad por. Para mal y no para bien, dice el Señor, será. Entregado en mano del rey de Babilonia, y. Lo quemará con fuego. Tres así dice el Señor, ejecuta juicio y. Justicia, y libra al oprimido. De la mano del opresor, y no aflijas. El forastero, el huérfano y la viuda, ni. Oprimidlos injustamente, y no despojéis de inocentes. Sangre en este lugar. Veintisiete y les dirás, así dice. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed. Y emborracharse y vomitar, caer y no levantarse. Mas, a causa de la espada, que enviaré. Entre vosotros. Veintiocho y si se niegan a tomar la copa a tu. Mano a beber, les dirás, así. Dice el Señor de los ejércitos, bebiendo, beberás. Veintinueve porque aquí, comienzo a traer mal sobre la ciudad. Donde mi nombre es invocado, y. Ser tan inocente y escapar libre. Tú no debes. Escapar libre, porque pediré la espada sobre todos. Los habitantes de la tierra, dice el Señor de. Hospedadores. Treinta y les profetizarás a todos. Estas palabras, y les dirás, Joel. El Señor rugirá desde lo alto, y proferirá su. Voz desde su santa morada, rugiendo. Rugir sobre el lugar de su hermosura, el grito como. De los que pisan uva se les dará. Contra todos los habitantes de la tierra. Treinta y uno el ruido llega hasta los fines de. La tierra, porque el Señor entra en juicio. Con las naciones, entra en juicio con. Toda carne, los malvados he entregado al. Espada, dice el Señor. Treinta y dos así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí el mal. Irá de nación en nación, y una gran. Un torbellino saldrá de los extremos del. Tierra. Treinta y tres y los muertos del Señor serán en ese. Día desde un extremo de la tierra hasta el otro. Fin de ella, no serán lamentados, y. No serán recogidos ni enterrados. Yacerá como estiércol sobre la faz de la tierra. Treinta y cinco y los pastores no tendrán forma de. Huir, ni los jefes del rebaño para salvarse. Treinta y seis una voz del clamor de los pastores, y un. Aullido del principal del rebaño, porque el. Señor ha asolado sus pastos. Treinta y siete y los campos de la paz se han callado. A causa del ardor de la ira del Señor. Treinta y ocho ha abandonado su disfraz como el león, porque. La tierra está asolada por la ira de. La paloma, y debido a la feroz ira de la. Señor. Nueve porque ha profetizado en nombre del. Señor, diciendo, esta casa será como Silo, y. Esta ciudad será desolada, sin un habitante. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa del Señor. Doce entonces Jeremías habló a todos los príncipes, y. A todo el pueblo, diciendo, el Señor me envió a. Profetizar acerca de esta casa, y acerca de. Esta ciudad todas las palabras que has oído. Trece ahora pues, enmiende tus caminos y tú. Hechos, y escucha la voz del Señor tú. Dios, y el Señor se arrepentirá del mal. ¿Qué ha hablado contra ti? Dieciséis entonces los príncipes y todo el pueblo dijeron. A los sacerdotes y a los profetas, no hay. Juicio de muerte para este hombre, porque nos ha hablado en el nombre del Señor nuestro Dios. Seis y dijo el profeta Jeremías, amén, el. Señor, hazlo, el Señor cumple tus palabras, que. Has profetizado, para que los vasos sean. Traídos de nuevo a la casa del Señor, y. Todos los cautivos pueden regresar de Babilonia a. Este lugar. Dieciséis el profeta Ananías tomó la cadena. Del cuello del profeta Jeremías, y rompió. Eso. Once y Ananías habló en presencia de todos. Pueblo, diciendo, así dice el Señor, incluso. Así romperé el yugo de Nabucodonosor o el. Rey de Babilonia después de dos aos completos desde fuera del. Cuello de todas las naciones. Doce y el profeta Jeremías se fue por su camino. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, después de. Que el profeta Ananías había roto la cadena. Del cuello del profeta Jeremías, diciendo. Treceve y dile a Ananías, así dice el. Señor, has roto cadenas de madera, y. Les harás cadenas de hierro. Catorce porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de. Israel, he puesto un yugo de hierro sobre el cuello de. Todas estas naciones, para servir a Nabucodonosor rey. De Babilonia, y le servirán, además. También le he dado las bestias de la tierra. Quince y el profeta Jeremías dijo a Ananías. El profeta, oye ahora, Ananías, el señor a. No te envié, y tú has hecho que este pueblo. Confiar en una mentira. Dieciséis por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo. Te enviará lejos de la faz de la tierra. Este año morirás, porque has hablado. Contra el señor. Diecisiete y murió el profeta Ananías en ese. Año, en el séptimo mes. Ahora bien, estas son las palabras de la carta que. Jeremías el profeta envió desde Jerusalén a la. Resto de los ancianos que fueron llevados al cautiverio, y a los sacerdotes y a los profetas. Y a todo el pueblo, a quien Nabucodonosor. Había llevado de Jerusalén a Babilonia. Cuatro. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los cautivos que son llevados. He hecho que me lleven de Jerusalén. A Babilonia. Cinco. Edificad casas y habitad en ellas, y. Plantad huertos y comer de sus frutos. Seis. Tomen mujeres y engendren hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus. De hijas a maridos, y que den a luz hijos. E hijas, y multiplicaos allí, y. No sean pocos en número. Siete. Y busca la paz de la ciudad, a la que. Te he llevado cautivo, y. Ruega al Señor por ello, porque en su paz. Será tu paz. Ocho. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios. De Israel, no dejéis que vuestros profetas que están en él. En medio de ti, y tus adivinos te engañan, y. No hagas caso de tus sueños que sueñas. Nueve. Porque falsamente os profetizan en mi nombre. Y yo no los envié, dice el Señor. Diez. Porque así ha dicho Jehová, cuando los setenta. Comenzarán a cumplirse años en Babilonia. Te visitaré y cumpliré mi buena palabra. A tu favor, para traerte nuevamente a este lugar. Trece. Me buscarás y me encontrarás, ¿cuándo? Me buscarás con todo tu corazón. Catorce. Y seré hallado por ti, dice el Señor. Y traeré de vuelta tu cautiverio, y lo haré. Te reunirá de todas las naciones, y de todas las. Lugares a los que te he expulsado, dice el. Señor, y te traeré de regreso del lugar para. Que te hice llevar cautivo. Esta es la palabra que llegó a Jeremías desde él. Señor, diciendo. Dos. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete todas las palabras que he hablado. Para ti, en un libro. Tres. Porque aquí vienen días, dice el Señor. Y traeré de nuevo el cautiverio de mi pueblo. Israel y Judá, dice Jehová, y haré. Que regresen a la tierra que les di a sus. Padres, y la poseerán. Nueve. Pero servirán al Señor su Dios, y. David su rey, a quien les levantaré. Diez. Por tanto, no temas, siervo mío Jacob. Dice el Señor, no desmayes, o Israel. Porque aquí, te salvaré de un país lejano. Y tu descendencia de la tierra de su cautiverio, y Jacob volverá, y descansará, y. Abundan en todas las cosas buenas, y habrá. Ninguno a quien temer. Veintidós y seréis mi pueblo, y yo seré. Tu Dios. Veintitreze aquí el torbellino del Señor, su furor. Saliendo, una violenta tormenta, reposará sobre. La cabeza de los malvados. Veinticuatro el Señor no apartará la ira de. Su indignación, hasta que haya ejecutado y realizado el pensamiento de su corazón, en el último. Días comprenderás estas cosas. Veintiuno levanta una atalaya, te hace. Amargura, dirige tu corazón por el camino correcto. Por donde anduviste, vuélvete, virgen de. Israel, vuelve a estas tus ciudades. Veintidós hasta cuando estarás disoluta en delicias, o hija errante, para el Señor. Ha creado algo nuevo sobre la tierra, a. La mujer comparará a un hombre. Treinta y une aquí, vendrán días, dice Jehová. Y haré un nuevo pacto con la casa. De Israel, y con la casa de Judá. Treinta y dos no conforme al pacto que. Hecho con sus padres, el día que tomé. De la mano para sacarlos de la tierra. De Egipto, el pacto que invalidaron. Y me enseñaré de ellos, dice el Señor. Treinta y tres pero este será el pacto que haré. Hacer con la casa de Israel, después de aquellos días. Dice el Señor, daré mi ley en sus entrañas. Y lo escribiré en su corazón, y seré. Su Dios, y ellos serán mi pueblo. Treinta y cuatro y no enseñarán más a nadie. A su prójimo, y cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán de. El menor de ellos hasta el mayor, dice él. Señor, porque perdonaré su iniquidad, y. No recuerdes más su pecado. Treinta y cinco así dice el Señor, que da el sol. Por la luz del día, el orden de la luna. Y de las estrellas, por la luz de la noche, ¿quién? Agita el mar y braman sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Treinta y seis y estas ordenanzas fallan delante de mí. Dice Jehová, entonces también la descendencia de Israel. Fracasarás, para no ser nunca una nación delante de mí. Treinta y siete así ha dicho Jehová, si los cielos arriba. Pueden medirse, y los cimientos de la. Tierra buscada debajo, yo también arrojaré. Toda la simiente de Israel, por todo lo que han hecho. Dice el Señor. Treinta y ocho y aquí vienen días, dice el Señor, ¿en qué? La ciudad será edificada para el Señor desde la torre. De Anameel hasta la puerta de la esquina. Treinta y nueve y el cordel de Medir se alejará más. En su vista sobre la colina de Gareb, y. Brújula Goata. Cuarenta y todo el valle de cadáveres, y de. Cenizas, y todo el país de la muerte, hasta el. Torrentes Sedran, y a la esquina del caballo. Puerta hacia el este, el santo del Señor, es. No será arrancada, y nunca más será destruida. La palabra que vino a Jeremías del Señor. En el año décimo de Sedecías rey de Judá, él. Mismo es el decimo octavo año de Nabucodonosor. Dos en aquel tiempo, el ejército del rey de Babilonia. Sitió a Jerusalén, y el profeta Jeremías. Fue encerrado en el patio de la prisión, que. Estaba en la casa del rey de Judá. Tres porque Sedecías, rey de Judá, lo había encerrado. Diciendo, ¿por qué profetizas, diciendo, así? Dice el Señor, he aquí, entregaré esta ciudad en. Mano del rey de Babilonia, y. Tómalo. Cuatro y Sedecías, rey de Judá, no escapará. De la mano de los caldeos, pero será. Entregado en manos del rey de Babilonia. Y le hablará boca a boca, y. Sus ojos verán sus ojos. Cinco y conducirá a Sedecías a Babilonia, y. Estará allí hasta que yo lo visite, dice el Señor. Pero si luchas contra los caldeos. No tendrá éxito. Seis y Jeremías dijo, palabra de Jehová. Vino a mí, diciendo. Siete y aquí, Anamé el hijo de Seyum, tú. Vendrá tu primo a decirte, cómprate mi. Campo, que está en Anatot, porque es tu derecho a. Cómpralo, siendo el próximo afín. Ocho y vino a mí Anamé el hijo de mi tío. Según la palabra del Señor, a la entrada de. La cárcel, y me dijo, compra mi campo, que. Está en Anatot, en la tierra de Benjamín, porque él. El derecho de herencia es tuyo, y tú eres el próximo. De parientes para poseerlo. Y entendí que esto. Fue la palabra del Señor. Nueve y compré el campo de Anamé el, hijo de mi tío, que está en Anatot, y lo pesé. El dinero, siete estados y diez piezas de plata. Dieciséis y después de haber entregado la escritura de compra a Baruc, hijo de Neri, o real. Señor, diciendo. Diecisiete hay, 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 oh Señor Dios. He aquí tú. Con tu gran poder hiciste el cielo y la tierra. Y tu brazo extendido, ninguna palabra será dura. Para ti. Dieciocho tú has mostrado misericordia a millares, y. Vuelve la iniquidad de los padres al seno de sus hijos después de ellos. Oh valiente. Grande y poderoso, el Señor de los ejércitos es tu. Nombre. Veintiuno y sacaste a tu pueblo Israel. De la tierra de Egipto con señales, y con. Maravillas, y con mano fuerte y mano extendida. Con el brazo extendido y con gran terror. Veintidós y les diste esta tierra que tú. Juraste a sus padres que les darías una tierra. Que fluye con leche y miel. Veintitrés y entraron y tomaron posesión de ella, pero. No obedecieron tu voz, ni caminaron. En tu ley, y no hicieron ninguna de esas cosas. ¿Qué les mandaste hacer, y todo? Estos males les han sobrevenido. Veinticuatro y aquí que se edifican obras contra la ciudad. Para tomarlo, y la ciudad se entrega en manos. De los caldeos, que luchan contra ella, por él. Espada, hambre y pestilencia, y. Todo lo que has dicho se ha cumplido, como. Tú mismo ves. Veintiocho por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí. Entregaré esta ciudad en manos de los. Caldeos, y en manos del rey de. Babilonia, y la tomarán. Treinta y seis y ahora, por tanto, así dice el Señor el. Dios de Israel a esta ciudad, de la cual dices que. Será entregado en manos del rey. De Babilonia por la espada, y por el hambre, y por. Pestilencia. Treinta y siete y aquí, los reuniré de. Todas las tierras a las que los he echado. Mi ira, y en mi ira, y en mi gran. Indignación, y los traeré de nuevo a. Este lugar, y los hará vivir seguros. Treinta y ocho y ellos serán mi pueblo, y yo seré. Su Dios. Treinta y nueve y les daré un corazón y un. Camino, para que me teman todos los días, y. Que les vaya bien a ellos y a sus hijos. Después de ellos. Cuarenta y haré un pacto eterno. Con ellos, y no dejará de hacerles bien. Y daré mi miedo en su corazón, que ellos. Que no se revele de mí. Cuarenta y uno y me regocijaré por ellos, cuando tenga. Geisals bien, y los plantaré en esta tierra. En verdad, con todo mi corazón, y con todo mi. Alma. Cuarenta y dos. Porque así ha dicho Jehová, como he traído. Sobre este pueblo todo este gran mal, así. Trae sobre ellos todo el bien que ahora hablo. A ellos. Cuarenta y tres. Y se comprarán campos en esta tierra. De lo cual dices que está desolado, porque allí. No queda ni hombre ni bestia, y se le da. En manos de los caldeos. Cuarenta y cuatro. Los campos se comprarán con dinero, y las escrituras. Se escribirá y sellará, y los testigos deberán. Ser tomado, en la tierra de Benjamín, y alrededor. Sobre Jerusalén, en las ciudades de Judá y en. Las ciudades en las montañas, y en las ciudades de. Las llanuras, y en las ciudades que están hacia él. Al sur, porque haré volver su cautiverio, dice. El Señor. Siete. Y traeré de vuelta la cautividad de Judá. Y la cautividad de Jerusalén, y edificaré. Ellos como desde el principio. Ocho y los limpiaré de toda su iniquidad con que pecaron contra mí, y. Perdonaré todas sus iniquidades con las que. Pecaste contra mí y me despreciaste. Diecinueve y vino la palabra del Señor a. Jeremías, diciendo. Veinte así ha dicho Jehová, si mi pacto, con. El día puede anularse, y mi pacto con. La noche, que no haya día y noche. En su temporada. Veintiuno también mi pacto con David mi siervo. Puede anularse, para que no tenga un hijo. Para reinar sobre su trono, y con los levitas. Y sacerdotes mis ministros. Veintidós como las estrellas del cielo no se pueden contar. Ni la arena del mar se medirá, así haré yo. Multiplica la simiente de mi siervo David, y la. Levitas a mis ministros. Veinticinco así dice el Señor. Si no he configurado mi. Pacto entre el día y la noche, y leyes para. Cielo y tierra. Veintiséis ciertamente yo también desecharé la simiente de Jacob. Y de David mi siervo, para no tomar ninguna. De su simiente para ser gobernantes de la simiente de Abraham. Isaac y Jacob, porque haré volver su cautiverio y tendré misericordia de ellos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Cuando Nabucodonosor rey de Babilonia, y todos. Su ejército, y todos los reinos de la tierra, que. Estaban bajo el poder de su mano, y todos los. La gente luchó contra Jerusalén y contra todos. Sus ciudades. Catorce las palabras de Jonadab hijo de Recap. Por el cual ordenó a sus hijos que no bebieran. Vino, han prevalecido, y no han bebido. Hasta el día de hoy, porque han obedecido el mandamiento de su padre, pero yo he hablado con. Usted, madrugando y hablando, y no ha. Me obedeció. Diecinueve por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios de Israel, no faltará hombre. De la raza de Jonadab hijo de Recap, que está delante de mí para siempre. Y reinó el rey Sedecías, hijo de Josías, en lugar de Jeconías, hijo de Joaquim. Nabucodonosor rey de Babilonia nombrado rey en. La tierra de Judá. Dos pero ni él, ni sus siervos, ni él. La gente de la tierra obedeció las palabras del. Señor, que habló de la mano de Jeremías el. Profeta. Veinte entonces el rey Sedecías ordenó que. Jeremías debería comprometerse en la entrada de. La cárcel, y que le dieran a diario. Un trozo de pan, además de caldo, hasta que todo el pan. En la ciudad se consumieron, y Jeremías se quedó. En la entrada de la prisión. Dos así ha dicho Jehová, el que permanezca en esta ciudad, morirá a espada y a espada. Hambre y pestilencia, pero el que se va. A los caldeos, vivirá, y su vida. Estará a salvo, y vivirá. Tres así ha dicho Jehová, esta ciudad ciertamente. Ser entregado en manos del ejército del. Rey de Babilonia, y la tomará. Seis entonces tomaron a Jeremías y lo arrojaron. La mazmorra de Melquías hijo de Amelec. Que estaba en la entrada de la prisión, y ellos. Bajar a Jeremías con cuerdas al calabozo. Donde no había agua, sino lodo. Y. Jeremías se hundió en el fango. Diez. Entonces el rey ordenó a Abde-Melec el. Etíope, diciendo, toma de aquí treinta hombres. Contigo, y saca al profeta Jeremías. De la mazmorra, antes de morir. Doce y Abde-Melec el etíope dijo a. Jeremías, pon estos trapos viejos y estos alquilamos. Y cosas podridas debajo de tus brazos, y sobre él. Cuerdas, y Jeremías así lo hizo. Trece y sacaron a Jeremías con las cuerdas. Y lo sacó del calabozo. Y. Jeremías se quedó en la entrada de la cárcel. Diecisiete y Jeremías dijo a Sedecías, así dice. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, si quieres. Tomar una resolución y salir con los príncipes del. Rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad. No serás quemado con fuego, y serás. Seguro, y tu casa. Dieciocho pero si no sales a los príncipes de. El rey de Babilonia, esta ciudad será entregada. En manos de los caldeos, y ellos. Quémalo con fuego, y no escaparás. De su mano. Veintiocho pero Jeremías se quedó en la entrada del. Prisión, hasta el día en que Jerusalén fue tomada. Y sucedió que Jerusalén fue tomada. En el noveno año de Sedecías rey de Judá, en. El décimo mes, vino Nabucodonosor rey de. Babilonia, y todo su ejército a Jerusalén, y ellos. Lo asedió. Seis y el rey de Babilonia mató a los hijos de. Sedecías, en Reblata, ante sus ojos, y él. El rey de Babilonia mató a todos los nobles de Judá. Siete también le sacó los ojos a Sedecías, y. Lo ató con grilletes para que lo llevaran a Babilonia. Ocho y los caldeos quemaron la casa del rey. Y las casas del pueblo con fuego, y ellos. Derribó el muro de Jerusalén. Once ahora bien, Nabucodonosor rey de Babilonia había. Encargó al general Nabuzardán acerca de Jeremías, diciendo. Doce tómalo y pon tus ojos en él, y. No le hagáis daño, pero según su mente, así. Con él. Quince pero la palabra del señor vino a Jeremías. Cuando aún estaba encerrado en el patio del. Prisión, diciendo, Beidileab de Melechke. Etíope, diciendo. Dieciséis. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de. Israel, he aquí, traeré mis palabras sobre este. Ciudad para mal y no para bien, y. Se cumplirá delante de tus ojos en aquel día. Diecisiete. Y yo te libraré en aquel día, dice. El señor, y no serás entregado en él. Manos de los hombres a quien estémes. Dieciocho. Sopero librado, yo te libraré a ti, y tú. No caerás a espada, pero tu vida será. Guardado para ti, porque has confiado. En mí, dice el señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías. Después de eso, Nabuzardán, el general le había dejado. Ir de rama, cuando lo haba tomado, siendo. Atado con cadenas, entre todos los que fueron. Llevados de Jerusalén y Judá, y fueron. Llevado a Babilonia. Dos y el general del ejército tomando. Jeremías, le dijo. Jehová tu diosa. Pronunció este mal sobre este lugar. Tres y lo ha traído, y el señor ha. Hecho como ha dicho, porque has pecado. Contra el señor, y no he escuchado su. Voz, y esta palabra ha venido sobre ti. Seis y Jeremías fue a Godolias, hijo de. Aicam a Maspat, y habitó con él en él. En medio del pueblo que quedó en la tierra. Dos y se levantó Ismael hijo de Natanías, y. Los diez hombres que estaban con él, y ellos hirieron. Godolias, hijo de Aicam, hijo de Safán. A espada, y mató a aquel a quien el rey de. Babilonia había nombrado gobernador de la tierra. Siete ahora, después de diez días, la palabra del señor. Llegó a Jeremías. Ocho y llamó a Joanán hijo de Keiri, y. Todos los capitanes de los guerreros que estaban. Con él, y toda la gente desde el más pequeño hasta. La mayor. Nueve y les dijo, así ha dicho Jehová. El dios de Israel, a quien me enviaste, a. Presenta tus súplicas ante él. Diez si callas y permaneces en esta tierra. Te edificaré y no te derribaré, lo haré. Plantarte, y no arrancarte, porque ahora soy. Apaciguado por el mal que te he hecho. Once no temas a causa del rey de Babilonia, de. A quien tienes mucho miedo, no le temas, dice. El señor, porque yo estoy contigo para salvarte y para. Librarte de su mano. Doce y te mostraré misericordia, y haré. Se apiade de ti, y te hará habitar en. Tu propia tierra. Trece pero si dices, no viviremos en este. Tierra, ni escucharemos la voz del. Señor nuestro Dios. Catorce diciendo, no, pero iremos a la tierra de. Egipto, donde no veremos guerra ni escucharemos. Tocar la trompeta, ni padecer hambre, y. Allí habitaremos. Quince porque ahora oíd la palabra del señor, vosotros. Resto de Judá, así ha dicho Jehová de los ejércitos. El Dios de Israel, si te pones la cara para entrar. Egipto, y entra para habitar allí. Dieciséis la espada que teméis alcanzará. Tú allí en la tierra de Egipto, y el hambre. De lo que tienes miedo, se adherirá a ti en. Egipto, y allí morirás. Diecisiete y todos los hombres que pusieron sus rostros para ir. En Egipto, para habitar allí, morirá a espada. Y de hambre y de pestilencia, ninguno de ellos. Permanecerá, ni escapará del rostro del mal. ¿Qué traeré sobre ellos? Su Dios les había enviado todas estas palabras. Dos azarías, hijo de Osayas, hijo Ananel. Hijo de Keiri, y todos los hombres orgullosos, respondieron, diciendo a Jeremías, tú dices una mentira, él. El Señor Dios nuestro no te envió a decir, no vayas. En Egipto, para habitar allí. Tres pero Baruc, hijo de Nerías te pone. En contra de nosotros, para entregarnos en manos de. Los caldeos, para matarnos y hacernos ser. Llevados cautivos a Babilonia. Cuatro entonces Juanán, hijo de Keiri, y todos los capitanes de los soldados y todo el pueblo, obedecieron. No la voz del Señor, para permanecer en la tierra. De Judá. Cinco pero Juanán, hijo de Keiri, y todos los. Los capitanes de los soldados se llevaron todo el remanente de. Judá, que fueron devueltos de todas las naciones, a. Que antes habían sido esparcidos, para habitar. En la tierra de Judá. Cinco pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído a. Apartarse de sus malos caminos y no sacrificarse a. Dioses extraños. Veintidós. De modo que el Señor no pudo soportar más, a causa de la maldad de sus obras, y porque. De las abominaciones que has cometido. Por tanto, tu tierra se ha convertido en una desolación, y. Un asombro y una maldición, sin un habitante, como en este día. Veintitrés. Porque has sacrificado a los ídolos, y. He pecado contra el Señor, y no he. Obedeció la voz del Señor, y no ha. Anduvo en su ley y en sus mandamientos. Y en sus testimonios, por eso son estos males. Ven a ti, como en este día. Veintiocho. Y tú, mi siervo Jacob, no temas, dice. El Señor, porque estoy contigo, porque consumiré a todas las naciones a las que te arroje. Pero a ti no te consumiré, sino que te corregiré en juicio, ni te perdonaré. Como si fueras inocente. Doce. Porque así ha dicho Jehová, he aquí a aquellos cuyas. El juicio no fue beber de la copa, ciertamente beberá, y serás tú como inocente, no darás la impresión de ser inocente, pero bebiendo, beberás. Diecisiete. Yidam será desolada, todos. Que pasarán por ella, se asombrarán, y. Silbará de todas sus plagas. Dieciocho. Cuando Sodoma fue destruida y Gomorra. Y sus vecinos, dice el Señor, allí. Nadie habitará allí, y no habrá. El Hijo del Hombre lo habita. Treinta y ocho. Y pondré mi trono en Ilam, y desde allí destruiré a reyes y príncipes, dice el Señor. Treinta y nueve. Pero en los últimos días haré volver a los cautivos de Ilam, dice Jehová. Quince. Grita contra ella, ella tiene en todas partes. Dada su mano, sus cimientos están caídos, su. Muros son derribados, porque es la venganza de. El Señor. Toma venganza de ella, como ella. Hecho, así que hazlo con ella. Veintinueve. Declaren a muchos contra Babilonia, a todos. Que doblan el arco, parados juntos contra ella. En derredor, y nadie escape, pagarle según su trabajo, según todo lo que ella. Ha hecho, haced con ella, porque ha levantado. Ella misma contra el Señor, contra el Santo. De Israel. Así ha dicho el Señor, he aquí, yo levantaré como. Era un viento pestilente contra Babilonia y. Contra sus habitantes, que han levantado. Levantan su corazón contra mí. Dos y enviaré a Babilonia a agricultores, y ellos. La aventarán, y destruirán su tierra, porque ellos. Sobre ella por todos lados en el día de su. Aflicción. Cuatro y los muertos caerán en la tierra de. Los caldeos y los heridos en las regiones. Del mismo. Cinco porque Israel y Judá no han sido abandonados. Por su Dios, el Señor de los ejércitos, pero su tierra. Se ha llenado de pecado contra el Santo. De Israel. Veinticuatro y pagaré a Babilonia y a todos. Los habitantes de Caldea toda su maldad, que. Han hecho en Saean, delante de tus ojos, dice. El Señor. Treinta y tres porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de. Israel, la hija de Babilonia es como una era, este es el tiempo de su azote. Un poco de tiempo, y el tiempo de su cosecha. Venir. Treinta y cuatro. Otro Nabucodonosor, rey de Babilonia, a. Me comió, me devoró, a. Me hizo como vaso vacío, tragó. Como un dragón, ha llenado su vientre de. Mis carnes delicadas, y me ha echado fuera. Treinta y cinco el mal que se me ha hecho, y mi carne sea. Sobre Babilonia, dice la morada de Saean, y. Mi sangre sobre los habitantes de Caldea, dice. Jerusalén. Treinta y seis por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo. Juzgará tu causa, y tomará venganza por. A ti, y haré su mar desolado, yo y lo haré. Seca su manantial. Treinta y siete y Babilonia será reducida a montones. Morada de dragones, un asombro y. Un silbido, porque no hay habitante. Treinta y nueve en su calor les daré de beber, y. Los embriagaré, para que se adormezcan, y duerman un sueño eterno, y despierten. No más, dice el Señor. Cincuenta y ocho así ha dicho Jehová de los ejércitos, ese ancho. El muro de Babilonia será completamente derribado. Y sus altas puertas serán quemadas con fuego, y. El trabajo del pueblo se esfumará. Y de las naciones irán al fuego, y. Perecer. Sesenta y cuatro y dirás, así será Babilonia. Se hundirá, y no se levantará de la aflicción que yo traeré sobre ella. Ser completamente destruido. Hasta ahora son las palabras de. Jeremías. Capítulo cincuenta y dos. Sedecías tenía veintiún años cuando. Comenzó a reinar, y reinó once años en. Jerusalén, y el nombre de su madre era Amital, hija de Jeremías de Lobna. Dos, e hizo lo malo a los ojos de. El Señor, conforme a todo lo que había hecho Joaquín. Tres, porque la ira del Señor estaba contra. Jerusalén y contra Judá, hasta que los arrojó. Fuera de su presencia, y Sedecías se reveló. Del rey de Babilonia. Cuatro, y sucedió en el noveno año de su. Reinar, en el décimo mes, el décimo día de la. Mes en que vino Nabucodonosor rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén. Y la sitiaron, y construyeron fuertes contra ella. Alrededor. Cinco, y la ciudad fue sitiada hasta el undécimo. Año del rey Sedecías. Seis, y en el cuarto mes, el noveno día de. Mes, una hambruna se apoderó de la ciudad, y. No había comida para la gente de la tierra. Siete, y la ciudad fue destruida, y los hombres de. La guerra huyó, y salió de la ciudad en la noche por. El camino de la puerta que está entre los dos muros. Y conduce al jardín del rey, los caldeos. Sitiando la ciudad en derredor, y se fueron. Por el camino que conduce al desierto. Ocho, pero el ejército de los caldeos persiguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en él. Desierto que está cerca de Jericó, y todos sus compañeros fueron esparcidos de él. Nueve, y cuando hubieron tomado al rey. Lo llevó al rey de Babilonia a Reblata. Que está en la tierra de Emad, y él lo juzgó. Diez, y el rey de Babilonia mató a los hijos de. Sedecías ante sus ojos, y mató a todos los. Príncipes de Judá en Reblata. Once, y sacó los ojos a Sedecías, y. Lo ató con grillos, y el rey de Babilonia. Lo llevó a Babilonia, y lo puso en. Prisión hasta el día de su muerte. Doce y en el quinto mes, el día diez de la. Mes, el mismo es el año diecinueve de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino Nabuzardán. El general del ejército, que se paró ante él. Rey de Babilonia en Jerusalén. Trece y quemó la casa del señor, y. La casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Y quemó al fuego toda gran casa. Catorce y todo el ejército de los caldeos que. Estuvimos con el general derribó todo el muro de. Jerusalén alrededor. Quince pero Nabuzardán el general se llevó. Cautiva a algunos de los pobres, y del resto. Del tipo común que se quedó en la ciudad. Y de los fugitivos que huyeron al. Rey de Babilonia, y el resto de la multitud. Dieciséis pero de los pobres de la tierra, Nabuzardán. El general dejó algunos para los viñadores, y para. Labradores. Diecisiete los caldeos también rompieron en pedazos el. Columnas de bronce que había en la casa del señor. Y las bases, y el mar de bronce que estaba en. La casa del señor, y llevaron todos los. Bronce de ellos a Babilonia. Dieciocho y tomaron los calderos, los garfios, los salterios, los tazones y los. Pequeños morteros, y todas las vasijas de bronce que habían. Ha sido utilizado en el ministerio, y. Diecinueve el general se llevó los cántaros y. Los incensarios, las ollas, las palanganas y. Los candeleros, los morteros y las copas. Tantas como de oro, en oro, y tantas. Como de plata, en plata. Veinte y las dos columnas, y un mar, y. Doce bueyes de bronce que estaban debajo de las bases. Que el rey Salomón había hecho en la casa de. El señor, no había peso de bronce de todos. Estos vasos. Veinticuatro y el general tomó a Sarayas el jefe. Sacerdote, y soponías el segundo sacerdote, y el. Tres guardianes de la entrada. Veinticinco también sacó de la ciudad a un eunuco que. Era jefe de los hombres de guerra, y siete hombres. De los que estaban cerca de la persona del rey, que. Fueron encontrados en la ciudad, y un escriba, un oficial de. El ejército que ejercitaba a los jóvenes soldados, y. Sesenta hombres del pueblo de la tierra, que. Fueron encontrados en medio de la ciudad. Veintiséis sin a buzardán el general los tomó. Y los llevó al rey de Babilonia, a. Reblata. Veintisiete y el rey de Babilonia los hirió, y. Matarlos en Reblata, en la tierra de. Emad, y Judá fue llevado cautivo. De su tierra. Entonces todas las almas eran cuatro mil seis. Centenar. Treinta y uno y sucedió que en el año treinta y siete del cautiverio de Joaquín rey de Judá. En el duodécimo mes, el vigésimo quinto día. Del mes, que Evil Merodach rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, levantó la. Cabeza de Joaquín rey de Judá, y le trajo. Salir de la cárcel. Treinta y dos y le habló amablemente, y puso su. Trono sobre los tronos de los reyes que fueron. Con él en Babilonia. Treinta y tres y cambió sus ropas de prisión, y. Comió pan delante de él siempre todos los días de. Su vida. Treinta y cuatro y para su dieta fue una provisión continua. Le permitió el rey de Babilonia, cada día un. Porción, hasta el día de su muerte, todos los días. De su vida. Lamentaciones de Jeremías. Alep. Cómo se sienta solitaria la ciudad que fue. Lleno de gente. Cómo ha quedado viuda la señora de los gentiles, los príncipes de las provincias. Hecho tributario. Once Cap. Todo su pueblo suspira, buscan pan. Han dado todas sus cosas preciosas por comida. Para aliviar el alma, mira, oh Señor, y considera, porque. Me he vuelto vil. Dieciocho Sade. El Señor es justo, porque he provocado. Su boca a la ira, oíd, os ruego, todos vosotros. Pueblo, y ve mi dolor, mis vírgenes y mis. Los jóvenes han sido llevados al cautiverio. Cinco él. El Señor se ha vuelto como un enemigo, él. Derribó a Israel de cabeza, derribó todos sus muros, destruyó. Sus fortalezas, y ha multiplicado en el refugio de Judá los afligidos, hombres y mujeres. Quince él. Me ha llenado de amargura. Me ha embriagado con ajenjo. Veintiséis tet. Es bueno esperar en silencio la. Salvación de Dios. Cuarenta y seis p. Todos nuestros enemigos han abierto sus. Bocas contra nosotros. Cuarenta y siete p. La profecía se ha convertido para nosotros en un temor, y. Lazo y destrucción. Cuarenta y ocho p. Mi ojo se ha desbordado de arroyos. De agua, por la destrucción de la hija de. Mi gente. Cuarenta y nueve an. Mi ojo está afligido y no ha sido. Tranquilo, porque no había descanso. Cincuenta an. Hasta que el Señor miró y miró. Bajando de los cielos. Cincuenta y uno an. Mi ojo ha consumido mi alma porque. De todas las hijas de mi ciudad. Cincuenta y tres ad. Mi vida se ha caído en el abismo, y. Han puesto una piedra sobre mí. Acuérdate, Señor, de lo que nos ha sucedido, considera y contempla nuestro oprobio. Dos. Nuestra herencia ha sido entregada a extraños, nuestra. Casas a extraños. Tres. Quedamos huérfanos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Cuatro. Hemos bebido nuestra agua por dinero. Han comprado nuestra madera. Seis. Fuimos arrastrados por los cuellos, fuimos. Cansados y no se nos dio descanso. Seis. Hemos entregado nuestra mano a Egipto y a. Los asirios, para que podamos estar satisfechos con. Pan de molde. Siete. Nuestros padres pecaron, y no son, y. Hemos llevado sus iniquidades. Ocho siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo. Para redimirnos de sus manos. Nueve. Fuimos a buscar nuestro pan con peligro de nuestra vida. A causa de la espada en el desierto. Diez. Nuestra piel se quemó como un horno, por razón. De la violencia del hambre. Once. Oprimieron a las mujeres de Sahian, y. Las vírgenes en las ciudades de Judá. Doce. Los príncipes fueron colgados de su mano. No respetaron las personas de los antiguos. Trece. Abusaron de los jóvenes indecentemente. Y los niños cayeron debajo de la madera. Catorce. Los ancianos han desaparecido de las puertas. Los jóvenes del coro de los cantantes. Quince. Ceso el gozo de nuestro corazón, nuestra danza. Se convierte en luto. Dieciséis. La corona ha caído de nuestra cabeza, aire. Nosotros, ¿por qué hemos pecado? Diecisiete. Por tanto, nuestro corazón se entristece, por tanto. Se oscurecen nuestros ojos. Dieciocho. ¿Por qué el monte de Sahian, por ser destruido? Los zorros han caminado sobre él. Diecinueve. Pero tú, Señor, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. Veinte. ¿Por qué nos olvidarás para siempre, por qué marchitarse? Nos abandonas por mucho tiempo. Veintiuno. Conviértenos, oh Señor, a ti, y te. Conviértete, renueva nuestros días, como desde el principio. Veintidós. Pero tú nos has rechazado por completo, eres. Extremadamente enojado con nosotros. Profecía de Baruc. Y estas son las palabras del libro, que. Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías. El hijo de Sedecias, el hijo de Sedei, el hijo. Elcias, escribió en Babilonia. Dos en el quinto año, en el séptimo día de la. Mes, en la época en que los caldeos tomaron. Jerusalén, y la quemó a fuego. Cinco y cuando lo oyeron, lloraron, y. Ayunó y oró delante del Señor. Seis e hicieron una colección de dinero según el poder de cada hombre. Siete y lo enviaron a Jerusalén a Joaquim el. Sacerdote, hijo de Elcías, hijo de Salom, y. A los sacerdotes y a todo el pueblo que estaba. Encontrado con él en Jerusalén. Dos que el Señor traiga sobre nosotros grandes. Males, como nunca sucedieron bajo el cielo, como. Han sucedido en Jerusalén, según. A las cosas que están escritas en la ley de Moisés. Tres que un hombre coma su propia carne. Hijo, y la carne de su propia hija. Cuatro y los ha entregado para que estén bajo. La mano de todos los reyes que nos rodean. Ser un oprobio y una desolación entre todos los. Pueblo entre los cuales el Señor nos ha esparcido. Cinco y somos abatidos, y no somos los primeros, porque hemos pecado contra él. Señor Dios nuestro, por no obedecer su voz. Catorce oye, oh Jehová, nuestras oraciones y nuestras peticiones, y líbranos por tu causa, y concédenos para que encontremos gracia a los ojos de los que nos han llevado lejos. Quince para que sepa toda la tierra que eres. El Señor nuestro Dios, y que tu nombre sea llamado. Sobre Israel y sobre su posteridad. Dieciséis miranos, oh Señor, desde tu santo. Casa, inclina tu oído y escúchanos. Veintiséis y tú hiciste el templo, en el cual. Tu nombre fue invocado, como lo es en este día, porque. La iniquidad de la casa de Israel y la casa. De Judá. Veintiocho como lo dijiste por mano de tu siervo. Moisés, el día que le mandaste. Para escribir tu ley delante de los hijos de Israel. Veintinueve diciendo, si no escuchas mi voz, esto. Gran multitud se convertirá en muy pequeña. Número entre las naciones, donde esparciré. Ellos. Treinta porque yo sé que la gente no oirá. Yo, porque son un pueblo de rigidez de nuca, pero. Volverán a su corazón en la tierra de su. Cautiverio. Treinta y uno y sabrán que yo soy el Señor. Su Dios, y les daré un corazón, y. Comprenderán, y oídos, y. Escuchar. Treinta y dos y me alabarán en la tierra de. Su cautiverio, y se acordarán de mi nombre. Treinta y tres y se apartarán de. Su rigidez en el cuello, y por sus malas acciones, porque. Se acordarán del camino de sus padres. Que pecó contra mí. Treinta y cuatro y los traeré de regreso a la. Tierra que prometí con juramento a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y ellos. Seré dueños de ella, y yo los multiplicaré, y. No serán disminuidos. Treinta y cinco y haré con ellos otro. Pacto que será eterno, para ser su. Dios, y ellos serán mi pueblo, y no quiero. Mas aparta a mi pueblo, a los hijos de Israel. De la tierra que les di. Dos, oye, Señor, y ten piedad, porque tú eres. Dios misericordioso, y ten piedad de nosotros, porque tenemos. Pecó delante de ti. Tres, porque tú permaneces para siempre, y nosotros. Perecer para siempre. Cuatro, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, escucha. Ahora la oración de los muertos de Israel, y de sus. Hijos, que han pecado ante ti, y han. No escuchó la voz del Señor su Dios. Por tanto, los males se han adherido a nosotros. Cinco, no te acuerdes de las iniquidades de nuestros padres. Pero piensa en tu mano, y en tu nombre en. Esta vez. Ocho, y aquí, estamos en este día en nuestro cautiverio, en el cual nos has esparcido para ser un. Oprobio, maldición y escándalo, según. A todas las iniquidades de nuestros padres, que partieron. De ti, Señor Dios nuestro. Nueve. Oye, Israel, los mandamientos de la vida. Escucha, para que aprendas sabiduría. Diez. ¿Cómo sucede, Israel, que eres? En la tierra de tus enemigos. Once. Has envejecido en un país extraño. Estás contaminado con los muertos, eres contado. Con los que descienden a los infiernos. Doce. Dejaste la fuente de la sabiduría. Trece. ¿Por qué si hubieras seguido el camino de Dios? Ciertamente habías vivido en paz para siempre. Catorce. Aprende dónde está la sabiduría, dónde está la fuerza. ¿Dónde está el entendimiento? Para que sepas. También dónde está la duración de los días y la vida, dónde está la luz de ojos y paz. Veintisiete. El Señor no los escogió, ni ellos. Encontrar el camino del conocimiento, por eso. Perecer. Veintiocho. ¿Y cómo no tenían sabiduría? Perecieron a causa de su locura. Treinta y seis. Este es nuestro Dios, y no habrá otro. Ser contado en comparación con él. Treinta y siete. Descubrió todo el camino del conocimiento. Y se lo dio a Jacob su siervo, y a Israel. Su amada. Treinta y ocho. Después fue visto sobre la tierra, y. Conversó con hombres. Diecisiete. Pero en cuanto a mí, ¿qué ayuda puedo darte? Dieciocho. Pero el que trajo los males sobre. Te librará de las manos de tu. Enemigos. Diecinueve hijos míos, y de, y de, y de, ¿por qué? Me quedo solo. Veinte me he quitado el manto de la paz y he. Ponme el cilicio de la súplica, y. Clamaré al Altísimo en mis días. Veintiuno tengan buen consuelo, hijos míos, clamen al. Señor, y él te librará de la mano de. Los príncipes tus enemigos. Veintidós porque en el eterno tengo la esperanza de que. Salvarte, y me ha sobrevenido gozo del santo. Uno, por la misericordia que vendrá. De nuestro Salvador eterno. Veintisiete. Tengan buen consuelo, hijos míos, y lloren. Al Señor, porque él se acordará de ti. ¿Qué te ha llevado? Veintiocho. Porque cómo fue tu mente desviarse de. Dios, así que cuando regreses de nuevo buscarás. El diez veces más. Veintinueve. Porque el que os trajo males. Te traerá de nuevo gozo eterno con tu. Salvación. Por los pecados que has cometido antes. Dios, serás llevado cautivo a. Babilonia por Nabucodonosor el rey de Babilonia. Dos y cuando llegues a Babilonia. Estará allí muchos años, y por mucho tiempo. Incluso hasta siete generaciones, y después de eso. Te sacará de allí con paz. Tres. Pero ahora verás en Babilonia dioses de. Oro, plata, piedra y madera. Sobre los hombros, causando temor a los gentiles. Quince. Por tanto, no los temáis. Porque como un recipiente. Que un hombre usa cuando está roto se vuelve inútil, así son sus dioses. Dieciséis. Cuando los colocan en la casa, su. Los ojos están llenos de polvo por los pies de los que van. En. Dieciocho. Les encienden velas y engran. Número, de los cuales no pueden ver uno, pero ellos. Son como vigas en la casa. Treinta y cuatro. Así tampoco pueden dar riquezas. Ni pagues el mal. Si un hombre les hace un voto. Y no lo ejecutes, no pueden exigirlo. Cincuenta y ocho. Por tanto, es mejor ser rey que. Muestra su poder, o si no es un recipiente provechoso en. La casa, con la que el dueño de la misma será. Bien satisfecho, o una puerta en la casa, para mantener. Cosas seguras que hay allí, que esos dioses falsos. Sesenta y cuatro. Sabiendo, por tanto, que no son dioses. No les temas. Sesenta y cinco. Porque no pueden maldecir a los reyes ni bendecir. Ellos. Sesenta y seis. Tampoco muestran señales en el cielo para. Las naciones, ni brillan como el sol, ni alumbran. Como la luna. Setenta y dos. Mejor, por tanto, es el justo que ha. Sin ídolos, porque él estará lejos de lo propio. Profecía de Ezequiel. Ahora sucedió en el trigésimo año, en. El cuarto mes, el quinto día del mes. Cuando estaba en medio de los cautivos por él. Río Chobar, los cielos se abrieron, y yo. Vio las visiones de Dios. Tres vino palabra de Jehová a Ezequiel. El sacerdote hijo de Bucí en la tierra de los. Caldeos, por el río Chobar, y la mano. Del Señor estaba allí y sobre él. Quince. Ahora que contemplé los seres vivientes, allí. Apareció sobre la tierra por los seres vivos. Una rueda con cuatro caras. Dieciséis. Y el aspecto de las ruedas y él. Obra de ellos era como la apariencia del mar. Y los cuatro tenían todos una semejanza, y su apariencia y su trabajo era como una rueda. En medio de una rueda. Diecisiete. Cuando fueron, pasaron por sus cuatro. Partes, y no se volvieron cuando se fueron. Dieciocho. De hecho las ruedas también tenían un tamaño y una altura. Y un aspecto espantoso, y todo el cuerpo. Estaba lleno de ojos alrededor de los cuatro. Diecinueve. Y, cuando los seres vivientes se fueron, él. Ruedas también iban juntas por ellos, y cuando. Los seres vivientes fueron levantados de la tierra. También las ruedas se alzaron con ellos. Veinte. Dondequiera que fue el espíritu, allí como él. El espíritu también se alzaron las ruedas. Y lo siguió, porque el espíritu de vida estaba en él. Ruedas. Veintidós y sobre las cabezas de los seres vivientes. Era la semejanza del firmamento, la apariencia de un cristal terrible de contemplar, y estirada. Sobre sus cabezas arriba. Veintitrés y debajo del firmamento estaban sus alas. Recto, el uno hacia el otro, cada uno. Con dos alas cubrieron su cuerpo, y la otra. Estaba cubierto de la misma manera. Veinticuatro y oí el ruido de sus alas, como. El ruido de muchas aguas, como la voz de. El dios altísimo, cuando caminaban, era. Como la voz de una multitud, como el ruido de un. Ejército, y cuando se pusieron de pie, sus alas se dejaron. Abajo. Veinticinco porque cuando vino una voz de sobre el firmamento, que estaba sobre sus cabezas, se pusieron de pie. Y bajan sus alas. Veintiséis y sobre el firmamento que estaba sobre. Sus cabezas, era la semejanza de un trono, como él. Apariencia de la piedra de zafiro, y sobre él. Semejanza del trono, era la semejanza de él. Aparición de un hombre encima de él. Veintisiete y vi como si fuera la semejanza de. Ámbar como la apariencia de fuego dentro de él alrededor. Sobre, desde sus lomos y hacia arriba, y desde su. Lomos hacia abajo, vi como si fuera el parecido. De fuego brillando alrededor. Veintiocho como la apariencia del arco iris cuando. Está en una nube en un día lluvioso, este era él. Apariencia del brillo alrededor. Nueve y miré, y aquí, se envió una mano a. Yo, donde estaba un libro enrollado, y extendió. Delante de mí, y estaba escrito por dentro y por fuera, y estaban escritos en el lamentaciones. Y cánticos y hay. Y me dijo, hijo de hombre, come todo lo que. Encontrarás, come este libro y ve a hablar con. Los hijos de Israel. Dos y abrí mi boca, y me hizo. Para comer ese libro. Siete, pero la casa de Israel no escuchará. A ti, ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué? Toda la casa de Israel es de frente dura y. Un corazón obstinado. Ocho, y aquí, he hecho tu rostro más fuerte que. Sus rostros, y tu frente más dura que sus. Frentes. Nueve, he puesto tu rostro como un inflexible y. Como pedernal, no les temas, ni te acobardes ante su presencia, porque son un. Casa. Catorce, el espíritu también me levantó y me levantó. Y me fui en amargura en la indignación. De mi espíritu, porque la mano del Señor estaba con. Yo, fortaleciéndome. Dieciséis y al cabo de siete días la palabra de. El Señor vino a mí, diciendo. Diecisiete hijo de hombre, te he puesto por centinela. A la casa de Israel, y oirás él. Palabra de mi boca, y les diré. De mi parte. Dieciocho si, cuando digo a los impíos, tú. Ciertamente morirás, no se lo declares, ni hables. A él, para que se convierta de su malvado. Camino y vivir, el mismo malvado morirá en. Su iniquidad, pero demandaré su sangre en tu. Mano. Diecinueve. Pero si adviertes a los impíos. Y no se convierta de su maldad. Y de su mal camino, ciertamente morirá en su. Iniquidad, pero tú has entregado tu alma. Veinte. Además, si el justo se aparta. De su justicia, y cometer iniquidad. Pondrá un obstáculo delante de él, él. Muere, porque no le has advertido. Morirá en su pecado, y sus justos que él. Ha hecho, no será recordado, pero lo haré. Pide su sangre de tu mano. Veintiuno. Pero si adviertes al justo, que él. Simplemente no puede pecar, y él no peca, viviendo él. Vivirá, porque le has advertido, y. Has entregado tu alma. Dieciséis. Y me dijo, hijo de hombre, he aquí, quebraré en pedazos la vara de pan en. Jerusalén, y comerán pan en peso. Y con cuidado, y beberán agua por. Medida y angustia. Diecisiete. De modo que cuando se acabe el pan y el agua. El hombre puede caer contra su hermano, y pueden. Languidecen en sus iniquidades. Once. Por tanto, vivo yo, dice el Señor Dios. ¿Por qué has violado mi santuario con. Todas tus ofensas y todas tus abominaciones. Yo también te romperé en pedazos, y mi ojo se. No sobra, y no tendré piedad alguna. Doce. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y será consumida de hambre en él. En medio de ti, y una tercera parte de ti caerá. Por la espada alrededor de ti, y una tercera parte. De ti esparciré a todos los vientos, y. Desenvaina una espada tras ellos. Trece. Y cumpliré mi furor, y haré. Hacer que mi indignación descanse sobre ellos, y yo. Serán consolados, y sabrán que yo. El Señor lo ha dicho en mi celo, cuando me. He cumplido en ellos mi indignación. Dieciséis. Yo, el Señor, lo he dicho. Envía sobre ellos las espantosas flechas del hambre. Que traerá la muerte, y que enviaré a. Destruirte, y reuniré el hambre. Contra ti, y quebraré entre ti la vara. De pan. Diecisiete. Y enviaré sobre ti hambre, y. Bestias malas para destrucción total, y pestilencia y sangre pasarán por ti, y. Traeré la espada sobre ti. Yo el Señor. Lo he hablado. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo. Dos hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel, y profetiza contra ellos. Tres y di, montañas de Israel, oíd el. Palabra del Señor Dios, así dice el Señor. Dios a las montañas, a las colinas y a. Las rocas y los valles, he aquí, traeré. Sobre ti la espada, y destruiré tu alto. Lugares. Cuatro y derribaré tus altares y tus. Los ídolos serán quebrantados, y yo arrojaré. A tus muertos delante de tus ídolos. Once así ha dicho Jehová el Señor, golpea con tu. Mano y pisotea con tu pie, y di, ahí. Por todas las abominaciones de los males de la casa. De Israel, porque a espada, a espada, caerán. Hambre y pestilencia. Doce el que está lejos morirá de pestilencia. Y el que está cerca, caerá a espada, y. El que quede, y sea sitiado, morirá por. El hambre, y cumpliré mi indignación. Sobre ellos. Ocho ahora muy pronto derramaré mi ira. Sobre ti, y cumpliré mi ira en. Te juzgaré según tus caminos. Y cargaré sobre ti todos tus delitos. Nueve y mi ojo no perdonará, ni yo. Ten misericordia, pero sobre ti pondré tus caminos. Y tus abominaciones estarán en medio de. A ti, y sabrás que yo soy el Señor. Esa huelga. Y sucedió en el sexto año, en el. Sexto mes, en el quinto día del mes, como. Me senté en mi casa, y los antiguos de Judá se sentaron. Delante de mí, que la mano del Señor Dios cayó. Allí sobre mí. Diecientré y miré, y he contemplado toda forma de reptiles y seres vivientes, las abominaciones y todos los ídolos del. Casa de Israel, estaban pintados en la pared alrededor. Sobre. Dieciocho por tanto, también los trataré en mí. Irá, mi ojo no los perdón, ni los. Hago misericordia, y cuando clamen a mí. Oídos con voz fuerte, no los escucharé. Y lloró en mis oídos a gran voz, diciendo. Las visitas de la ciudad están a la mano, y cada. Uno tiene un arma destructora en la mano. Cinco. Y a los demás les dijo a mis oídos, vayan. Vosotros tras él por la ciudad, y golpead, no dejéis. Tus ojos perdonan, ni tengáis piedad. Seis destruye por completo a viejos y jóvenes, doncellas. Niños y mujeres, pero ¿a quién tú? Verás a Dau, no lo mates, y comenzarás por mí. Santuario. Entonces empezaron por los hombres antiguos. Que estaban delante de la casa. Ocho y terminada la matanza, me quedé. Y caí sobre mi rostro, y llorando, dije, ¡ay! ¡Ay, ay, oh Señor Dios, entonces destruirás! Todo el remanente de Israel, derramando tu furor. Sobre Jerusalén. Nueve y me dijo, la iniquidad de la casa. De Israel y de Judá, es sumamente grande, y él. La tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de. Perversidad, porque han dicho, el Señor ha. Abandonada la tierra, y el Señor no ve. Diez por tanto, ni mi ojo perdonará, ni. Tendré piedad, pagaré su camino sobre. Su cabeza. Once y aquí el hombre que estaba vestido con. Lino, que tenía el tintero a la espalda, regresó. La palabra, diciendo, he hecho como me mandaste. Trece y a estas ruedas las llamó volubles, en mi. Audiencia. Catorce y cada uno tenía cuatro caras, una cara era. El rostro de un querubín, y el segundo rostro, el rostro. De un hombre, y en el tercero estaba el rostro de un león. Y en el cuarto la cara de un águila. Dieciséis y cuando iban los querubines, las ruedas. También pasaron por ellos, y cuando los querubines. Alzaron sus alas para remontarse de la tierra. Las ruedas no se quedaban atrás, sino que estaban junto a ellas. Diecinueve y los querubines alzando sus alas. Fueron levantados de la tierra delante de mí, y como. Salieron, las ruedas también siguieron, y se. Estaba en la entrada de la puerta este de la casa. Del Señor, y la gloria del Dios de Israel. Estaba sobre ellos. Y el Espíritu me levantó y me llevó a. La puerta oriental de la casa del Señor, que. Mira hacia la salida del sol, y aquí. En la entrada de la puerta veinticinco hombres, y. Vi en medio de ellos a Jezonías, hijo de. Azur y Peltías, hijo de Banayas, príncipes. De la gente. Dos y me dijo, hijo de hombre, estos son. Los hombres que estudian la iniquidad y enmarcan un malvado. Consejo en esta ciudad. Veintidós y los querubines alzaron sus alas. Y las ruedas con ellos, y la gloria del. Dios de Israel estaba sobre ellos. Veintitrés y la gloria de Jehová subió de. En medio de la ciudad, y se detuvo sobre el monte. Que está en el lado este de la ciudad. Veinticuatro y el Espíritu me levantó y me trajo. A Caldea, a los cautivos, en visión. Por el Espíritu de Dios, y la visión que tuve. Visto fue arrebatado de mí. Veinticinco y les hablé del cautiverio todos. Las palabras del Señor que me había mostrado. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo. Dos hijo de hombre, tú moras en medio de un. Casa provocadora, que tienen ojos para ver y ver. No, y oídos para oír y no oír, porque son. Una casa provocadora. Tres tú, pues, oh hijo de hombre, prepárate. Todo lo necesario para eliminar y eliminar durante el día. Delante de ellos, y tú te apartarás de. Tu lugar a otro lugar a su vista, si es así. Será que lo considerarán, porque son una provocación. Casa. Once di, soy una señal de lo que te sucederá. Como yo he hecho, así se les hará a ellos. Serán removidos de sus moradas, y se irán. En cautiverio. Diecinueve y di a la gente de la tierra, así. Dice el Señor Dios a los que habitan en. Jerusalén en la tierra de Israel, ellos comerán. Su pan en cuidado, y beber su agua en desolación, para que la tierra sea desolada de. La multitud que hay en ella, por la iniquidad de. Todos los que en él habitan. Veinte y las ciudades que ahora están habitadas serán. Será asolada, y la tierra será desolada, y. Sabrás que yo soy el Señor. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo. Dos hijos de hombre, profetiza contra él. Profetas de Israel que profetizan, y tú. Dile a los que profetizan de su corazón. Oíd la palabra del Señor. Seis ven vanidades y predicen mentiras. Diciendo, el Señor dice, mientras que el Señor ha. No los envió, y han persistido en confirmar lo que han dicho. Nueve. Y mi mano estará sobre los profetas. Que ven vanidades y mentiras divinas. No estar en el consejo de mi pueblo, ni. Se escribirán en la escritura de la casa. De Israel, ni entrarán en la tierra. De Israel, y sabrás que yo soy el Señor. Dios. Diez. Porque han engañado a mi pueblo, diciendo. Paz, y no hay paz, y el pueblo edificó un muro, y lo cubrió con tierra sin paja. Veintitrés. Por tanto, no verás vanidad, ni. Adivinaciones divinas más, y entregaré. Mi pueblo de tu mano, y sabrás. Que yo soy el Señor. Y vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel. Y se sentó delante de mí. Dos. Y vino a mi palabra de Jehová, diciendo. Tres hijos de hombre, estos hombres han puesto su. Inmundicias en sus corazones, y han levantado. Delante de ellos el tropiezo de su iniquidad, y responderé cuando pregunten de. Me. Cuatro. Por tanto, háblales y da ils. Así ha dicho el Señor Dios, hombre, hombre de la casa. De Israel que pondrá sus inmundicias en. Su corazón, y puso el tropiezo de su. Iniquidad delante de su rostro, y vendrá la. Profeta preguntándome por él, yo, el Señor. Respóndele conforme a la multitud de sus inmundicias. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo. Dos hijos de hombre, da a conocer a Jerusalén su. Abominaciones. Quince pero confiando en tu hermosura, jugaste. La ramera por tu renombre, y has. Se prostituyó con cada pasajero, para ser suyo. Dieciséis y tomando de tus vestidos te hiciste. Los lugares altos cosidos a cada lado. Y te prostituiste con ellos, como. No se ha hecho antes, ni se hará en el futuro. Veintidós y después de todas tus abominaciones y fornicaciones, no te acordaste de los días de. Tu juventud, cuando estabas desnudo y lleno de. Confusión, pisoteada en tu propia sangre. Veinticuatro que también te edificaste una tierra común. Estofado, y te hizo una casa de burdel en cada. Calle. Veinticinco en todos los extremos del camino que estableciste. En señal de tu prostitución, y has hecho tú. Abominable la belleza, y te has prostituido. A todos los que pasaron, y has. Multiplicó tus fornicaciones. Treinta y seis así ha dicho Jehová el Señor, porque tú. El dinero ha sido derramado, y tu vergüenza descubierta por tus fornicaciones con tus amantes. Y con los ídolos de tus abominaciones, por el. Sangre de tus hijos que les diste. Treinta y siete aquí, reuniré a todos tus amantes. Con quien te has complacido, y todos. A quien has amado, con todos los que has amado. Odiado, y los juntaré contra. Por todas partes, y descubrirá tu vergüenza en. Su vista, y verán toda tu desnudez. Treinta y ocho y te juzgaré como adúlteras, y. Los que derraman sangre son juzgados, y yo daré. Tu sangre en furor y celos. Treinta y nueve y te entregaré en sus manos. Y destruirán tu casa de burdel, y. Arroja tus guisos, y te despojarán. De tus vestidos, y quitará los vasos. De tu hermosura, y te dejo desnudo y lleno de. Desgracia. Cuarenta y traerán sobre ti multitud, y te apedrearán con piedras, y. Te matará con sus espadas. Cuarenta y uno y quemarán tus casas al fuego. Y ejecutará juicios sobre ti en él. Vista de muchas mujeres, y dejarás de. Fornicación, y no darás más salario. Cuarenta y dos y mi indignación reposará en ti, y. Mis celos se apartarán de ti, y. Cesa y no te enojes más. Cincuenta y nueve porque así ha dicho Jehová el Señor, trataré. Contigo, como has despreciado el juramento, en. Rompiendo el pacto. Sesenta y me acordaré de mi pacto con. En los días de tu juventud, y te afirmaré. Contigo un pacto eterno. Sesenta y uno y te acordarás de tus caminos, y. Avergonzaos, cuando recibas a tus hermanas. Tu mayor y tu menor, y les daré. A ti por hijas, pero no por tu pacto. Sesenta y dos y estableceré mi pacto contigo. Y sabrás que yo soy el Señor. Sesenta y tres para que te acuerdes y te averguences, y no abras más tu boca. A causa de tu confusión, cuando me sienta pacificado contigo por todo lo que has hecho, dice. El Señor Dios. Nueve ha caminado en mis mandamientos, y. Guardó mis juicios, para hacer la verdad, él es justo, él. Ciertamente vivirá, dice el Señor Dios. Diecis y engendra un hijo ladrón, un. Derramamiento de sangre, y eso ha hecho a alguien. De estas cosas. Once aunque no haga todas estas cosas, sino. Que come de los montes, y que contamina a la mujer de su prójimo. Doce que entristece al menesteroso y al pobre. Quita con violencia, que no restaura él. Promesa, y que alza sus ojos a los ídolos, que. Comete abominación. Trece el que da usura y el que toma. Aumentar, vivirá tal uno, no vivirá. Viendo que ha hecho todas estas cosas detestables. Ciertamente morirá, su sangre será sobre él. Catorce pero si engendra un hijo, quien, viendo todos sus. Los pecados de su padre, que ha cometido, tiene miedo, y. No les haré lo mismo. Quince que no comió en los montes. Ni alzó los ojos a los ídolos de la casa de. Israel, y no ha profanado a la mujer de su prójimo. Dieciséis y no ha agraviado a nadie, ni ha negado la prenda, ni ha quitado con violencia. Sino que dio su pan al hambriento y cubrió al desnudo con un manto. Diecisiete que apartó su mano de hacer daño a los pobres, no tomó usura ni ganancia, sino que ejecutó mis juicios, y. Ha andado en mis mandamientos, este hombre. No morirá por la iniquidad de su padre, sino. Viviendo vivirá. Veinte el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará la iniquidad del padre. Y el padre no cargará con la iniquidad del. Hijo, la justicia del justo será sobre él. Y la maldad de los impíos caerá sobre. Él. Diez tu madre es como vida en tu sangre. Plantado junto al agua, su fruto y sus ramas. Han surgido de muchas aguas. Y sucedió en el séptimo año, en el. Quinto mes, el décimo día del mes, ahí. Vinieron hombres de los antiguos de Israel para preguntar por. El Señor, y ellos se sentaron delante de mí. Doce además les di también mis sábados para. Ser una señal entre ellos y yo, y que ellos. Que sepa que yo soy el Señor que santificó. Ellos. Trece pero la casa de Israel me provocó en él. Desierto, no anduvieron en mis estatutos, y. Desecha mis juicios, que si alguno hace. Habitará en ellos, y violaron gravemente. Mis sábados. Dije, por tanto, que vertería. Mi indignación contra ellos en el desierto, y. Los consumiría. Catorce pero los perdoné por amor a mi nombre. No sé a qué sea profanado delante de las naciones. ¿De dónde los saqué, delante de ellos? Treinta y tres vivo yo, dice el Señor Dios, que viviré. Reinará sobre ti con mano fuerte, y con mano fuerte. Extendió el brazo, y con furor se derramó. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo. Dos hijo de hombre, pon tu rostro hacia Jerusalén. Y fluya tu palabra hacia los lugares santos. Y profetiza contra la tierra de Israel. Residia la tierra de Israel, así dice él. Señor Dios, he aquí que vengo contra ti, y. Sacaré mi espada de su vaina, y. Cortará en ti al justo y al impío. Veintiséis así ha dicho Jehová el Señor, quítate la diadema, quítate la corona, no es esto que tiene. Exaltó al humilde, y derribó al que. Estaba alto. Veintisiete daré a conocer que es iniquidad, 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 pero esto no fue hecho hasta que vino aquel a quien. Es el juicio, y yo se lo daré. Veintiocho y tú, hijo de hombre, profetiza y di. Así dice el Señor Dios acerca de los niños. De Amón, y acerca de su oprobio, y. Dirás, oh espada, oh espada, sal de. La vaina para matar, será arreglada para destruir, y. A brillar. Treinta y uno y derramaré sobre ti mi indignación, en el fuego de mi furor soplaré sobre. A ti, y te entregará en manos de los hombres. Que son brutales y traman tu destrucción. Treinta y dos serás combustible para el fuego, tu sangre. Estarás en medio de la tierra, serás. Olvidado, porque yo, el Señor, lo he dicho. Tres y le mostrarás todas sus abominaciones, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Esta es la ciudad que derrama sangre en medio. De ella, para que llegue su hora, y que ha. Hizo ídolos contra sí misma, para contaminarse. Siete han abusado de padre y madre en ti. Han oprimido al extranjero en medio de. A ti, han afligido al huérfano y a la viuda. En la e. Diez han descubierto la desnudez de. Su padre en ti, han humillado la inmundicia de la mujer que menstrua en ti. Once y cada uno cometió abominación con la mujer de su prójimo, y con el padre en. La ley ha profanado perversamente a su nuera, el. Hermano ha oprimido a su hermana la hija de. Su padre en ti. Diecinueve por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto estáis todos convertidos en escoria. Espera, te reuniré en medio de. Jerusalén. Veinte mientras recogen plata, bronce y estaño. Y hierro y plomo en medio del horno. Para que pueda encender un fuego en él para derretirlo, así lo haré. Reúnanse en mi furor y en mi ira. Y tomaré mi descanso, y te derretiré. Veintiuno y los juntará y arderá. En el fuego de mi ira, y serás. Derretido en medio de ella. Treinta y cinco por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto me olvidaste, y me echaste. Lleva a tus espaldas también tu maldad y tus fornicaciones. Y la palabra del Señor vino a mí en él. Noveno año, en el décimo mes, el décimo día de. El mes, diciendo. Dos hijos de hombre, escribe el nombre de este día. ¿En qué se ha puesto el rey de Babilonia? Contra Jerusalén hoy. Veintitrés tendrás diademas en la cabeza, y. Zapatos en tus pies, no te lamentarás ni. Llora, pero tus iniquidades se consumirán, y cada uno con su hermano suspirará. Veintisiete en aquel día, digo, será tu boca. Abierto al que escapó, y tú. Habla, y no callarás más, y tú. Le será por señal de lo que vendrá. Y sabrás que yo soy el Señor. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo. Dos hijos de hombre, pon tu rostro contra los niños. Deamón, y profetizarás de ellos. Doce así ha dicho Jehová el Señor, porque Idam. Ha tomado venganza para vengarse de la. Hijos de Judá, y ha ofendido mucho, y. Se ha vengado de ellos. Trece por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Extender mi mano sobre Idam, y tomaré. Lejos de él, el hombre y la bestia, y lo hará. Desolada desde el sur, y los que están en. De Dan caerá a espada. Catorce y pondré mi venganza sobre Idam por. Mano de mi pueblo Israel, y harán en. Idam conforme a mi ira y mi furor, y. Conocerán mi venganza, dice el Señor. Dios. Y sucedió en el undécimo año, el. Primer día del mes, que la palabra del Señor. Vino a mí, diciendo. Dos hijos de hombre, ¿por qué tiro ha dicho de. Jerusalén, ajá, las puertas del pueblo están rotas, ella se volvió hacia mí. Ella está devastada. Siete porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo. Traerá contra tiro a Nabucodonosor, rey de. Babilonia, el rey de reyes, desde el norte, con. Caballos, carros, jinetes, compañías y mucha gente. Veintiuno te reduciré a la nada, y tú. No ser, y si te buscan, no ser. Se ha hallado para siempre, dice el Señor Dios. Dos hijos de hombre, di al príncipe de tiro. Cuatro con tu sabiduría y tu entendimiento. Te has hecho fuerte, y has adquirido oro. Una plata para tus tesoros. Cinco por la grandeza de tu sabiduría, y por tu. Tráfico has aumentado tu fuerza, y tú. El corazón se enaltece con tu fuerza. Siete por tanto, he aquí, traeré sobre ti. Extranjeros, la más fuerte de las naciones, y ellos. Desembainarán sus espadas contra la hermosura de tu. Sabiduría, y contaminarán tu hermosura. Ocho te matarán y te harán caer. Y morirás la muerte de los que están. Muerto en el corazón del mar. Diecisiete y tu corazón se enalteció con tu. Belleza, has perdido tu sabiduría en tu belleza. Te arrojé al suelo, te puse. Delante de los reyes, para que vean. El. Veinte y vino a mi palabra de Jehová. Diciendo. Veintiún hijo de hombre, pon tu rostro contra Sidón, y. Profetizarás de ella. Veintidós y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo vengo contra ti, Sidón, y lo haré. Glorificado en medio de ti, y ellos. Saber que yo soy el Señor, cuando ejecutaré. Juicios en ella, y serán santificados en ella. Veintitrés y enviaré a su pestilencia, y. Sangre en sus calles, y caerán siendo. Asesinado a espada por todos lados en medio. De ella, y sabrán que yo soy el Señor. Veinticuatro y la casa de Israel no tendrá masa. Tropiezo de amargura, ni una espina que cause. Dolor por todos lados a su alrededor, de ellos. Que están contra ellos, y sabrán que. Yo soy el Señor Dios. Veinticinco así ha dicho Jehová el Señor, cuando me. Han reunido a la casa de Israel. Del pueblo entre el cual están esparcidos. En ellos seré santificado delante de los gentiles. Y habitarán en su propia tierra, que yo. Dio a mi siervo Jacob. Veintiséis y habitarán allí seguros, y. Edificarán casas, plantarán viñas y habitarán confiados cuando yo. Habrá ejecutado juicio sobre todos los que son. Sus enemigos en derredor, y sabrán. Que yo soy el Señor su Dios. En el décimo año, el décimo mes, el undécimo. Día del mes, la palabra del Señor llegó a. Yo, diciendo. Dos hijo de hombre, pon tu rostro contra el rey Faraón. De Egipto, y profetizarás de él, y. De todo Egipto. Diez por tanto, he aquí que vengo contra ti, y. Tus ríos, y convertiré la tierra de Egipto en una desolación total, y devastada a espada, desde el. Torre de Siene, incluso hasta las fronteras de Etiopía. Diecisiete y sucedió que en el año veintisiete, en el primer mes, en el primero del mes. Mes, que me vino la palabra del Señor. Diciendo. Dieciocho hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo que su ejército sufriera un duro servicio. Contra tiro, toda cabeza quedó calva, y. Cada hombro fue pelado y asido. No se le dio recompensa, ni su ejército por tiro, por. El servicio que me prestó en su contra. Diecinueve pondré a Nabucodonosor rey de. Babilonia en la tierra de Egipto, y tomará. Su multitud, y tomar su botín por un. Presa y fusilería sus despojos, y será. Salario para su ejército. Veinte y por el servicio que me ha hecho. Contra ella, le he dado la tierra de Egipto. Porque ha trabajado por mí, dice el Señor. Dios. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo. Tres porque el día está cerca, sí, el día del Señor. Está cerca, un día nublado, será el momento de la. Naciones. Cuatro y la espada vendrá sobre Egipto. Y habrá pavor en Etiopía, cuando él. Heridos caerán en Egipto, y la multitud. De ella será quitada, y los cimientos. De ella será destruida. Haré cesar la multitud de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Veinticinco y fortaleceré los brazos del rey. De Babilonia, y caerán los brazos de Faraón. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo. Habré entregado mi espada en la mano del. Rey de Babilonia, y la extenderá. Sobre la tierra de Egipto. Veintiséis y esparciré a Egipto entre las naciones, y los esparciré por los países, y sabrán que yo soy el Señor. Once Diles, vivo yo, dice el Señor Dios. No deseo la muerte de los impíos, sino que él. Los impíos se apartan de su camino y viven. Gire, gire. Vosotros de vuestros malos caminos, y por qué moriréis, oh. Casa de Israel. Doce tú, pues, hijo de hombre, di al. Hijos de tu pueblo, la justicia de los justos. No lo entregará, en el día en que él. Pecado, y la maldad de los impíos no. Herirlo, en el día en que se apartará de. Su maldad, y el justo no podrá. Vivir en su justicia, en el día que quiera. Pecado. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo. Dos hijo de hombre, profetiza acerca de los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay del Señor. Pastores de Israel, que se alimentaban a sí mismos. No serán apacentados los rebaños por los pastores. Tres ustedes comieron la leche y se vistieron. Con la lana, y mataste la grasa. Pero mi rebaño no apacientaste. Cuatro no has fortalecido al débil, y. Lo que estaba enfermo no lo has curado, ¿qué? Que estaba roto no has atado. Y lo que fue expulsado no lo tienes. Traído de nuevo, ni has buscado eso. Que estaba perdido, pero tú los dominaste con. Rigor, y con mano alta. Diez así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo mismo. Ven sobre los pastores, pediré mi rebaño. En su mano, y haré que cesen. De alimentar más al rebaño, ni. Los pastores se alimentan más, y yo. Librará mi rebaño de su boca, y. Ya no le será más comida. Dieciséis buscaré lo que se perdió, y eso. Que fue expulsado, volveré a traer, y. Vendaré lo que estaba roto, y lo haré. Fortalecer lo que era débil, y lo que. Era gordo y fuerte preservaré, y alimentaré. Ellos en juicio. Veintitrés y pondré un pastor. Sobre ellos, y él los alimentará, incluso mi. Siervo David, él los alimentará, y él. Sea su pastor. Veinticinco y haré un pacto de paz con. Ellos, y hará que las malas bestias cesen. De la tierra, y los que habitan en el desierto. Dormirá seguro en los bosques. Veintinueve y les levantaré un capullo de. Renombre, y no serán más consumidos. Con hambre en la tierra, ni soportarán. Más el oprobio de los gentiles. Treinta y uno y vosotros mis rebaños, los rebaños de mi prado. Son hombres, y yo soy el seor vuestro Dios, dice él. Señor Dios. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo. Dos hijo de hombre, pon tu rostro contra el monte de Seif. Y profetiza acerca de ella, y dile. Tres así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo vengo. Contra ti, monte Seir, y extenderé. Mi mano sobre ti, y te haré desolación y desolación. Cinco porque has sido enemigo eterno, y has encerrado a los hijos de Israel en. Manos de espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo de su última iniquidad. Dieciséis y vino a mi palabra de Jehová. Diciendo. Diecisiete hijo de hombre, cuando habitaba la casa de Israel. En su propia tierra, la profanaron con sus caminos. Y con sus obras, su camino estaba delante de mí. Como inmundicia de la mujer menstruante. Dieciocho y derramé mi indignación sobre. Ellos por la sangre que habían derramado sobre. La tierra, y con sus ídolos la profanaron. Diecinueve y los esparcí entre las naciones. Y están dispersos por los países, yo. Los juzgué según sus caminos, y. Sus dispositivos. Veintitrés y santificaré mi gran nombre, que. Fue profanado entre los gentiles, que tú. Profanado en medio de ellos, que él. Los gentiles pueden saber que yo soy el Señor, dice él. Señor de los ejércitos, cuando sea santificado en ti. Ante sus ojos. Treinta y siete así ha dicho Jehová el Señor, además, en este. Me encontrará la casa de Israel para que lo haga. Para ellos, los multiplicaré como un rebaño de hombres. Veintiuno y les dirás, así dice él. Señor Dios, he aquí, tomaré de los hijos de. Israel de en medio de las naciones a donde. Se han ido, y los reuniré por todos lados. Y los llevará a su propia tierra. Veintidós y haré de ellos una nación en él. Tierra en los montes de Israel, y un rey. Reinará sobre todos ellos, y no serán. Sean más dos naciones, ni se dividirán más en dos reinos. Veintitrés ni serán contaminados más con. Sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con. Todas sus iniquidades, y los salvaré de. Todos los lugares en los que han pecado, y yo. Los limpiaré, y serán mi pueblo. Y seré su Dios. Veinticuatro y mi siervo David reinará. Ellos, y tendrán un pastor, ellos. Andará en mis juicios, y guardará mi. Mandamientos, y los cumplirá. Veinticinco y habitarán en la tierra que yo. Dio a mi siervo Jacob, donde vuestros padres. Habitaron, y habitarán en él, ellos y sus. Hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será su príncipe por. Siempre. Veintiséis y haré un pacto de paz con. Ellos, será un pacto eterno con. Y los afirmaré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio. De ellos para siempre. Veintisiete y mi tabernáculo estará con ellos, y. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Veintiocho y las naciones sabrán que yo soy él. Señor, santificador de Israel, cuando mi santuario. Estará en medio de ellos para siempre. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo. Dos hijos de hombre, pon tu rostro contra Gaag, él. Tierra de Meigag, el príncipe principal de Mosotchi. Tubal, y profetiza de él. Veintiuno y llamaré a la espada contra él. En todos mis montes, dice el Señor Dios, cada. La espada del hombre se apuntará contra su hermano. Veintidós y lo juzgaré con pestilencia, y. Con sangre, y con lluvia violenta, y granizo, haré llover sobre el fuego y azufre. Y sobre su ejército, y sobre las muchas naciones. Que están con él. Veintitrés y seré engrandecido y santificado, y seré conocido a los ojos de muchos. Naciones y sabrán que yo soy el Señor. En el vigésimo quinto año de nuestro cautiverio, en. El comienzo del año, el décimo día del. Mes, el decimocuarto año después de que la ciudad fuera. Destruido, en el mismo día la mano del. El Señor estaba sobre mí y me llevó allá. Y me llevó a la puerta que miraba hacia el este. Dos y aquí la gloria del Dios de Israel. Entró por el camino del oriente, y su voz. Era como el ruido de muchas aguas, y la tierra. Brilló con su majestad. Tres y vi la visión según la apariencia que había visto cuando vino a destruir la ciudad, y la apariencia fue conforme. A la visión que había tenido junto al río Chobar, y caí sobre mi rostro. Cuatro y la majestad del Señor entró en él. Templo por el camino de la puerta que miraba hacia él. Este. Cinco y el espíritu me levantó y me trajo. Al atrio interior, y aquí que la casa estaba. Lleno de la gloria del Señor. Y me trajo de regreso al camino de la puerta. Del santuario exterior, que miraba hacia. El este, y estaba cerrado. Nueve Así ha dicho Jehová el Señor, ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne. Entrará en mi santuario, ningún extraño que. Está en medio de los hijos de Israel. Veintiuno Y ningún sacerdote beberá vino cuando esté. Para entrar en el patio interior. Veintitrés Y enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, y les mostrarán. Cómo discernir entre limpio e inmundo. Veinticuatro Y cuando haya una controversia, ellos. Estará en mis juicios, y juzgará. Guardarán mis leyes y mis ordenanzas en. Todas mis solemnidades, y santifica mis sábados. Veinticinco Y no se acercarán a ningún muerto. Para que no se contaminen, sólo su padre y su madre. E hijo e hija, y hermano y hermana. Que no ha tenido otro marido, para quién. Pueden volverse inmundos. Y cuando comiences a dividir la tierra por. Suerte, apartad las primicias para el Señor, una porción de la tierra para ser santa, en una longitud de veinticinco. Mil y diez mil de ancho. Sed santos en todos sus confines en derredor. Nueve Así ha dicho Jehová el Señor, te baste. Príncipes de Israel, cesen de la iniquidad y los robos, y hagan juicio y justicia, aparten sus confines de los de mi pueblo, dice él. Señor Dios. Y el nombre de la ciudad de ese día, él. El Señor está ahí. Profecía de Daniel. Capítulo 1. En el tercer año del reinado de Joaquín, rey de. Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino. A Jerusalén, y la asedió. Dos y el Señor entregó en sus manos. Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó. A la tierra de Sennaar, a la casa de. Su Dios, y los vasos que trajo a la casa del tesoro de su Dios. Tres y el rey habló a Asfenez, el maestro. De los eunucos, que trajera algunos de los. Los hijos de Israel, y de la simiente del rey, y. De los príncipes. Cuatro niños en los que no hay defecto. Bien favorecido y hábil en toda sabiduría, agudo en. Conocimiento, e instruido en ciencia, y tal. Como podría estar en el palacio del rey, que él. Podría enseñarles el saber y la lengua de. Los caldeos. Diecisiete y a estos niños Dios les dio conocimiento. Y entendimiento en todo libro, y sabiduría. Pero para Daniel el entendimiento también de todas las visiones y sueños. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor tuvo un sueño, y. Su espíritu estaba aterrorizado, y su sueño se apagó. De su mente. Cinco y respondiendo el rey, dijo al. Caldeos, se me ha ido la cosa de la cabeza. A menos que me cuentes el sueño y el significado del mismo, serás condenado a muerte, y tú. Las casas serán confiscadas. Dieciséis Daniel entró y pidió al rey. Que le daría tiempo para resolver la cuestión y declararla al rey. Veinte y hablando, dijo, bendito sea él. Nombre del Señor desde la eternidad y para siempre. Porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Veintiocho pero hay un dios en el cielo que revela. Misterios, que te ha mostrado, oh rey Nabucodonosor, lo que ha de suceder en el último. Veces. Tu sueño y las visiones de tu cabeza. Sobre tu cama, están estos. Treinta y uno tú, oh rey, viste, y he aquí. Era como una gran estatua, esta estatua, que. Era grande y alto, alto de estatura, se paró ante. Ti, y su aspecto era terrible. Treinta y dos la cabeza de esta estatua era de oro fino. Pero el pecho y los brazos de plata, y él. Vientre y muslos de bronce. Treinta y tres y las piernas de hierro, los pies parte de hierro. Y parte de arcilla. Treinta y cuatro así viste, hasta que cortaron una piedra. De una montaña sin manos, y golpeó él. Estatua sobre sus pies que eran de hierro. Y barro, y los partió en pedazos. Treinta y cinco luego fue el hierro, el barro, el bronce, el. La plata y el oro quebrado en pedazos. Y se volvieron como paja de una era de verano, y fueron llevados por él. Viento, y no se halló lugar para ellos. Pero la piedra que golpeó la estatua se convirtió en un. Gran monte, y llenó toda la tierra. Treinta y seis este es el sueño, también contaremos él. Interpretación de ella delante de ti, oh rey. Treinta y siete tú eres rey de reyes, y dios de. El cielo te ha dado reino y fuerza. Y poder y gloria. Treinta y ocho y todos los lugares donde los hijos de los hombres. Y las bestias del campo habitan, él también tiene. Entregas las aves del cielo en tu mano, ya. Pon todas las cosas bajo tu poder, tú, por tanto. Eres la cabeza de oro. Treinta y nueve después de ti se levantará otro reino inferior a ti, de plata, y otro tercio. Reino de bronce, que gobernará sobre todos los. Mundo. Cuarenta y el cuarto reino será como hierro. Como el hierro quebranta en pedazos y somete a todos. Cosas, así que romperán y destruirán todas estas. Cuarenta y uno y si viste los pies y él. Dedos de los pies, parte de arcilla de alfarero y parte de hierro, él. Reino se dividirá, pero sin embargo tomará. Su origen del hierro, según has visto. El hierro mezclado con la arcilla fangosa. Cuarenta y dos y como los dedos de los pies eran parte de hierro. Y parte de arcilla, el reino será en parte. Fuerte y parcialmente roto. Cuarenta y tres y mientras viste el hierro mezclado. Con barro fangoso, se mezclarán ciertamente con la simiente del hombre, pero no se mezclarán. Se adhieren rápidamente unos a otros, ya que el hierro no se puede mezclar. Con arcilla. Cuarenta y cuatro pero en los días de esos reinos, el Dios. Del cielo establecerá un reino que nunca. Destruido, y su reino no será entregado a otro pueblo, y quebrantará. En pedazos, y consumirá todos estos reinos. Y él mismo permanecerá para siempre. Cuarenta y cinco según viste, que la piedra. Fue cortado de la montaña sin manos, y. Rompió en pedazos el barro y el hierro, y él. El bronce, la plata y el oro, los grandes. Dios ha mostrado al rey lo que vendrá. Pasar de ahora en adelante, y el sueo es verdad, y él. Su interpretación es fiel. Cuarenta y seis entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro. Y adoró a Daniel, y ordenó que. Deberían ofrecerle en sacrificio víctimas y. Incienso. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, de. Sesenta codos de alto y seis codos de ancho, y. Lo instaló en el llano de Dura, de la provincia de. Babilonia. Ocho y actualmente en ese mismo momento algunos. Vinieron caldeos y acusaron a los judíos. Nueve y dijo al rey Nabucodonosor, o rey. Vivir para siempre. Diez tú, o rey, has decretado que todo el que oiga sonido de trompeta, flauta, arpa, costal y. El salterio, de la sinfonía y de toda clase. De la música, se postrará y adorará él. Estatua de oro. Once y que si alguno no cae. Y adorarlo, debería ser echado en un horno de. Fuego ardiente. Doce ahora bien, hay ciertos judíos, ¿a quién es tú? Has puesto sobre las obras de la provincia de Babilonia, Sidraj, Misaj y Abdenago, estos hombres. Oh rey, has menospreciado tu decreto, adoran. Ni tus dioses, ni adoran la estatua adorada. ¿Qué tú has levantado? Dieciséis Sidraj, Misaj y Abdenago respondieron. Diecisiete ¿Por qué aquí, nuestro dios, a quien adoramos, es capaz de salvarnos del horno de fuego ardiente? Y para librarnos de tus manos, oh rey. Diecinueve Entonces Nabucodonosor se llenó de furor. Y ordenó que se calentara el horno. Siete veces más de lo que se había acostumbrado. Para ser calentado. Veintidós ¿Por qué el mandamiento del rey era urgente? Y el horno se calentó sobremanera. Y él. Llama del fuego mató a aquellos hombres que habían arrojado. Sidraj, Misaj y Abdenago. Veintitrés ¿Pero estos tres hombres, es decir, Sidraj, Misaj y Abdenago, cayeron atados en medio. Del horno de fuego ardiente. Veinticuatro ¿Y caminaron en medio de la llama? Alabando a Dios y bendiciendo al Señor. Veinticinco ¿Entonces Hazarías, levantándose, oró en este. Manera, y abriendo su boca en medio de. El fuego, dijo. Veintiséis ¿Bendito eres, Señor, Dios de nuestro. Padres, y tu nombre es digno de alabanza, y. Glorioso por siempre. Veintisiete ¿Por qué eres justo en todo lo que has hecho? A nosotros, y todas tus obras son verdaderas, y tus caminos. Rectos, y verdaderos todos tus juicios. Veintiocho ¿Por qué has ejecutado juicios verdaderos en. Todas las cosas que nos has traído. Y sobre Jerusalén, la ciudad santa de nuestros padres. Porque de acuerdo con la verdad y el juicio, has. Trajo todas estas cosas sobre nosotros por nuestros pecados. Veintinueve ¿Por qué pecamos y cometimos iniquidad apartándonos de ti, y nos hemos revelado en todo? Treinta ¿Y no hemos escuchado tus mandamientos, ni hemos observado ni hecho cómo? Nos lo mandaste para que todo saliera bien. Con nosotros. Cuarenta y uno ¿Y ahora te seguimos de todo corazón? Y te tememos, y buscamos tu rostro. Cuarenta y dos ¿No nos confundas, si no trata con nosotros? Según tu mansedumbre, y según él. Multitud de tus misericordias. Cincuenta y uno Entonces estos tres, como con una sola boca. Alabó, glorificó y bendijo a Dios en el horno, diciendo. Cincuenta y dos Bendito eres, Señor, Dios de nuestro. Padres y digno de ser alabado y glorificado. Y exaltado sobre todo para siempre, y bendito es él. Santo nombre de tu gloria, y digno de ser alabado. Y exaltado sobre todo, en todas las edades. Cincuenta y tres Bendito eres en el santo templo de tu. Gloria, y sumamente digno de alabanza y exaltación. Sobre todo para siempre. Ochenta y nueve Den gracias al Señor, porque él es. Bueno, porque su misericordia es eterna y. Siempre. Noventa Todos los religiosos, bendecid al Señor, Dios. De los dioses, alábenlo y denle gracias, porque su misericordia es eterna. Noventa y uno Entonces Nabucodonosor, el rey, se asombró, y se levantó apresuradamente, y dijo a su. Nobles, no echamos a tres hombres atados en. En medio del fuego. Ellos respondieron al rey. Y dijo, cierto, oh rey. Noventa y dos respondió y dijo, he aquí, veo cuatro. Hombres sueltos y andando en medio del fuego. Y no hay daño en ellos, y la forma de él. El cuarto es como el Hijo de Dios. Noventa y tres Entonces Nabucodonosor llegó a la puerta. Del horno de fuego ardiendo, y dijo, Sidrach. Misach y Abdenago, siervos de la mayoría. Dios alto, salid y venid. E inmediatamente Sidrach, Misach y Abdenago salieron. De en medio del fuego. Noventa y cinco Entonces Nabucodonosor estalló. Dijo, bendito sea el Dios de ellos, a saber, de. Sidrach, Misach y Abdenago, que envió. Su ángel, y libró a sus siervos que creían en él, y cambiaron la palabra del rey. Y entregaron sus cuerpos, para que pudieran. No sirvan ni adore a ningún Dios que no sea el suyo. Dios. Noventa y seis Por tanto, por mí se hace este decreto. Que todo pueblo, tribu y lengua que se. Blasfemia contra el Dios de Sidrach. Misach y Abdenago serán destruidos, y. Sus casas asoladas, porque no hay otro Dios. Que puede salvar de esta manera. Noventa y siete Entonces el rey promovió a Sidrach, a Misach. Y Abdenago, en la provincia de Babilonia. Yo, Nabucodonosor, estaba en reposo en mi casa, y. Floreciendo en mi palacio. Dos Vi un sueño que me espantó, y mi. Pensamientos en mi cama, y las visiones de mi cabeza. Me preocupaba. Siete Esta fue la visión de mi cabeza en mi cama, yo. Vi, y he aquí un árbol en medio de la tierra. Y su altura era muy grande. Ocho El árbol era grande y fuerte, y él. Su altura alcanzó hasta el cielo, la vista. De ella fue hasta los confines de toda la tierra. Nueve Sus hojas eran muy hermosas, y su fruto. Sobremanera, y en él había alimento para todos, bajo. Habitó ganado y bestias, y en las ramas. En ella habitaban las aves del cielo, y. Toda carne comió de él. Diez Vi en la visión de mi cabeza sobre mí. Cama, y he aquí un vigilante, y un santo vino. Bajar del cielo. Once gritó en voz alta y dijo así, corta. El árbol, y corta sus ramas, sacude. De sus hojas y esparcir sus frutos, que las bestias. Vuelan que están debajo de él, y los pájaros de su. Sucursales. Doce Sin embargo, deja el muñón de sus raíces. En la tierra, y que sea atado con una banda de hierro. Y de bronce, entre la hierba que está afuera. Y que se moje con el rocío del cielo, y que. Su proteón sea con las bestias salvajes en la hierba. De la tierra. Trece Se ha cambiado su corazón de hombre, y. Le se ha dado corazón de bestia, y siete. Los tiempos pasan sobre él. Catorce Este es el decreto por sentencia del. Vigilantes, y la palabra y demanda de los santos. Unos, hasta que los vivos sepan que el Altísimo. Reina en el reino de los hombres, y él dará. A quien le plazca, y lo hará. Nombra al hombre más bajo sobre él. Quince Yo, el rey Nabucodonosor, vi este sueño. Tú, por tanto, oh Baltasar, dime rápidamente él. Interpretación, porque todos los sabios de mi reino no pueden declarar su significado a. Yo, pero tú puedes, porque el espíritu de él. Dioses santos hay en ti. Dieciséis Entonces Daniel, que se llamaba Baltasar. Comenzó a pensar en silencio dentro de sí mismo durante. Una hora, y su pensamiento le turbaba. Pero. Respondiendo el rey, dijo, Baltasar, no permitas que él. Sueño y la interpretación del mismo problema. L. Baltasar respondió y dijo, mi señor. El sueño sea para los que te odian, y él. Interpretación de ella a tus enemigos. Diecisiete El árbol que viste, que era alto. Y fuerte, cuya altura llegaba hasta los cielos. Y su vista en toda la tierra. Dieciocho Y sus ramas eran muy hermosas, y su fruto en abundancia, y en él estaba. Comida para todos, bajo la cual las bestias del campo. Habitó, y las aves del cielo tenían su morada. En sus ramas. Diecinueve Eres tú, oh rey, que te has hecho grande, y. Hazte poderoso, porque tu grandeza ha crecido. Y ha llegado al cielo, y tu poder para. Los confines de la tierra. Veinte Y mientras que el rey vio a un vigilante, y. Un santo desciende del cielo y dice. Corta el árbol y destruyelo, pero deja él. Tocón de sus raíces en la tierra, y dejarlo. Estar atado con hierro y bronce, entre la hierba. Fuera, y que se rocíe con el rocío. Del cielo, y que su alimentación sea con el salvaje. Bestias, hasta que siete tiempos pasen sobre él. Veintiuno Esta es la interpretación de la oración. Del Altísimo, que ha venido a mi señor. El rey. Veintidós Te arrojarán de entre los hombres. Y tu morada será con ganado, y con. Bestias salvajes, y comerás hierba como un buey. Y serás mojado con el rocío del cielo, y. Siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que sepas. Que el Altísimo gobierna sobre el reino de. Hombres, y lo da a quien él quiere. Veintitrés Pero mientras que él ordenó, que él. Tocón de sus raíces, es decir, del árbol. Debe ser dejado, tu reino te quedará. Después de que hayas conocido que el poder es de. Cielo. Veinticuatro Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, y redime tus pecados con. Limosnas, y tus iniquidades con obras de misericordia para. El pobre, tal vez perdone tus ofensas. Veinticinco Todas estas cosas le sucedieron al rey Nabucodonosor. Veintiséis Al final de los doce meses estaba caminando. En el palacio de Babilonia. Veintisiete Y el rey respondió, y dijo, no es. Está la gran Babilonia que yo he construido para ser. La sede del reino, por la fuerza de mi. Poder, y en la gloria de mi excelencia. Veintiocho Y mientras la palabra aún estaba en la palabra del rey. Boca, una voz descendió del cielo, a ti. Oh rey Nabucodonosor, se dice, tu reino. Pasará de ti. Veintinueve Y te echarán de en medio. Hombres, y tu morada será con ganado y. Bestias salvajes, comerás hierba como un buey, y. Siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que sepas. Que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Y lo da a quien quiere. Treinta La misma hora en que se cumplió la palabra. Nabucodonosor, y fue expulsado de. Entre los hombres, y comió hierba, como un buey, y. Su cuerpo estaba mojado con el rocío del cielo, hasta que. Sus cabellos crecían como plumas de águila, y su. Uñas como garras de pájaro. Treinta y uno Ahora bien, al final de los días, Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi. El sentido me fue restaurado, y bendije a la mayor. Alto, y alabé y glorifiqué al que vive. Para siempre, porque su poder es un poder eterno. Y su reino es por todas las generaciones. Treinta y cuatro Por tanto, yo, Nabucodonosor, hago ahora. Alabar y engrandecer y glorificar al rey de. Cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y su. Caminos juicios, y los que caminan con orgullo él. Es capaz de humillar. Cinco en la misma hora aparecieron dedos, como. Era de la mano de un hombre, escribiendo sobre. El candelero, sobre la superficie de la pared de. El palacio del rey, y el rey contempló las articulaciones. De la mano que escribió. Siete y el rey clamó en voz alta para que trajeran los. Los sabios, los caldeos y los adivinos. Y el rey habló y dijo a los sabios. De Babilonia, cualquier era que lea este escrito. Y me dará a conocer la interpretación. De ella, se vestirá de púrpura, y. Tendrá una cadena de oro en su cuello, y será él. Tercer hombre en mi reino. Doce porque un mayor espíritu, conocimiento, entendimiento e interpretación de. Sueños y revelación de secretos y resolución de. Cosas difíciles, se encontraron en él, es decir, en. Daniel, a quien el rey llamó Baltasar. Ahora. Por tanto, que llamen a Daniel, y él le dirá. La interpretación. Veinticinco y este es el escrito que está escrito. Mane, Tecel, pares. Veintiséis y esta es la interpretación de la palabra. Mane, Dios ha contado tu reino, y. Lo ha terminado. Veintisiete Tecel, estás pesado en la balanza. Y arte encontrado falto. Veintiocho pares, tu reino está dividido, y es. Dado a los medos y persas. Veintinueve entonces, por orden del rey, Daniel fue. Se vistió de púrpura y se puso un collar de oro. Alrededor de su cuello, y fue proclamado de él. Que tenía poder como el tercer hombre en el reino. Treinta la misma noche Baltasar, el caldeo. Rey, fue asesinado. Treinta y uno y Darío, el medo, sucedió a la. Reino, siendo sesenta y dos años. Once por tanto, aquellos hombres que miraban atentamente. Él, encontró a Daniel orando y suplicando a su dios. Dieciséis Entonces el rey ordenó, y ellos. Trajo a Daniel y lo arrojó al foso de él. Leones y el rey dijo a Daniel, tu dios. A quien siempre sirvas, él te librará. Veintiuno y Daniel, respondiendo al rey, dijo. Veintidós mi dios envió su ángel, y cerró. Por la boca de los leones, y no han. Herirme, por cuanto ante él la justicia. Hallado en mí, sí, y antes de ti, oh rey. No he cometido ninguna ofensa. Veintitrés Entonces el rey se alegró mucho por él. Y ordenó que se llevaran a Daniel. Fuera del foso, y Daniel fue sacado de él. Den, y no se halló daño en él, porque él. Creyó en su dios. Veinticuatro Y por mandamiento del rey, aquellos. Trajeron hombres que habían acusado a Daniel, y. Fueron arrojados al foso de los leones, ellos y sus. Hijos y sus mujeres, y no alcanzaron. El fondo de la guarida, antes de que los leones atraparan. Ellos, y rompió todos sus huesos en pedazos. Veinticinco Entonces el rey Darío escribió a todo el pueblo. Tribus y lenguas, que habitan en todo el. Tierra, la paz o sea multiplicada. Veintiséis Por mi decreto, que en todo mi imperio. Y mi reino, todos los hombres temen y temen al dios. De Daniel. Porque él es el dios vivo y eterno. Para siempre, y su reino no será destruido. Y su poder será para siempre. Veintisiete Él es el libertador y salvador, que hace señales. Y prodigios en el cielo y en la tierra, quien ha. Liberó a Daniel del foso de los leones. Veintiocho Daniel continuó hasta el reinado de. Darío y el reinado de Ciro, el persa. Capítulo 7. En el primer año de Baltasar, rey de Babilonia. Daniel vio un sueño, y la visión de su cabeza. Estaba en su cama, y escribiendo el sueo, L. Lo comprendí en pocas palabras, y relatando. La suma de ella en resumen, dijo. Dos bien mi visión de noche, y he aquí el. Cuatro vientos de los cielos lucharon contra el gran. Mar. Tres y cuatro grandes bestias, diferentes una de. Otro, salió del mar. Cuatro la primera era como una leona, y tenía la. Alas de un águila, miré hasta que sus alas fueron. Arrancada, y fue levantada de la tierra. Y se puso de pie como un hombre, y el corazón. De un hombre le fue dado. Cinco y he aquí otra bestia, como un oso, se paró. Hacia arriba en un lado, y había tres filas en él. Boca y en sus dientes, y así. Le dijeron, levántate, devora mucha carne. Seis después de esto miré, y he aquí, otro como un. Leopardo, y tenía cuatro alas, como de un. Ave, y la bestia tenía cuatro cabezas, y poder. Le fue dado. Siete después de esto miré en la visión de la noche. Y he aquí una cuarta bestia, terrible y maravillosa. Y muy fuerte, tenía grandes dientes de hierro. Comiendo y rompiendo en pedazos, y pisoteando. El resto con sus pies, y era diferente a la. Otras bestias que había visto antes, y había. Diez cuernos. Ocho consideré los cuernos y vi otro. Cuerno pequeño brotó de en medio de ellos, y. Tres de los primeros cuernos fueron arrancados en él. Presencia de ella, y aquí ojos como los ojos de. Un hombre estaba en este cuerno, y una boca hablando. Grandes cosas. Nueve contemplé hasta que se colocaron tronos, y él. Anciano de día se sentó, su vestidura era blanca como. Nieve, y los cabellos de su cabeza como lana limpia. Su trono como llamas de fuego, sus ruedas como. Un fuego ardiente. Diez una corriente de fuego veloz brotó de delante de él, miles de miles ministraron a. Él, y diez mil veces cien mil estaban delante de él, el juicio se sentó, y. Los libros se abrieron. Once yo miré, a causa de la voz de los grandes. Palabras que dijo ese cuerno, y vi que. La bestia fue muerta, y su cuerpo fue. Destruido y entregado al fuego para quemarlo. Doce y que el poder de las otras bestias. Fue quitado, y que los tiempos de la vida les fueron señalados para un tiempo y un tiempo. Trece por tanto, contemplé en la visión del. Noche, y aquí, uno como el hijo del hombre vino con. Las nubes del cielo, y llegó incluso al. Anciano de días, y lo presentaron ante. Él. Catorce y le dio poder y gloria, y. Un reino, y todos los pueblos, tribus y lenguas. Le servirá, su poder es un poder eterno. Que no será quitado, y su reino. Que no será destruida. Quince mi espíritu se estremeció, yo, Daniel, estaba espantado por estas cosas, y las visiones de mí. La cabeza me preocupaba. Dieciséis me acerqué a uno de los que estaban allí. Y le pregunté la verdad acerca de todos estos. Cosas, y me dijo la interpretación de la. Palabras, y me instruyó. Diecisiete. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reinos. Que surgirá de la tierra. Dieciocho. Pero los santos del Dios Altísimo. Tomar el reino, y poseer en él. Reino por los siglos de los siglos. Diecinueve. Después de esto, aprendería diligentemente acerca de la cuarta bestia, que era muy diferente. De todos, y sumamente terrible, sus dientes y. Garras eran de hierro, devoró y rompió. Pedazos, y el resto pisoteó con su. Pies. Veinte. Y en cuanto a los diez cuernos que tenía. En su cabeza, y en cuanto al otro que vino. Arriba, ante el cual cayeron tres cuernos, y de ese. Cuerno que tenía ojos y boca que hablaba muy bien. Cosas, y fue más grande que el resto. Veintiuno miré, y aquí que el cuerno hizo la guerra. Contra los santos y prevaleció sobre ellos. Veintidós hasta que vino el anciano de días y dio. Juicio a los santos del Altísimo, y. Llegó el momento y los santos obtuvieron el reino. Veintitrés y así dijo, la cuarta bestia será. El cuarto reino sobre la tierra, que será. Más grande que todos los reinos, y devorará. Toda la tierra, y la hollará, y. Romperlo en pedazos. Veinticuatro y los diez cuernos del mismo reino. Serán diez reyes, y otro se levantará después. Ellos, y será más poderoso que el primero. Y derribará a tres reyes. Veinticinco y hablará palabras contra el Altísimo. Uno, y aplastará a los santos del Altísimo. Y se creerá capaz de cambiar los tiempos. Y leyes, y serán entregadas a su. Mano hasta un tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Veintiséis y se sentará un juicio, que su poder. Puede ser quitado y roto en pedazos, y. Perecerá hasta el final. Veintisiete y que el reino, y el poder, y. La grandeza del reino, bajo todo. El cielo, puede ser dado al pueblo de los santos. Del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los reyes le servirán, y. Le obedecerá. Veintiocho hasta aquí es el fin de la palabra. Yo, Daniel. Estaba muy preocupado con mis pensamientos, y mi. Mi semblante cambió, pero mantuve la. Palabra en mi corazón. Capítulo 8. En el tercer año del reinado del rey Baltasar. Se me apareció una visión. Reci alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del agua, que tenía dos. Cuernos altos, y uno más alto que el otro, y. Creciendo. Después. Cuatro vi al carnero empujando con sus cuernos contra. El oeste, y contra el norte, y contra el. Al sur, y ninguna bestia pudo resistirlo, ni. Ser librado de su mano, e hizo según su voluntad, y se hizo grande. Cinco y comprendí, y he aquí un macho cabrío. Vino del oeste en la faz del conjunto. Tierra, y no tocó el suelo, y él. La cabra tenía un cuerno notable entre los ojos. Seis y subió al carnero que tenía él. Cuernos, que había visto de pie ante él. Puerta, y corrió hacia él con la fuerza de su. Fuerza. Siete y cuando se acercó al carnero. Se enfureció contra él y hirió al carnero. Y le rompió los dos cuernos, y el carnero no paró. Resistirle, y cuando lo hubo derribado. En el suelo, lo pisoteó, y nadie. Podría librar el carnero de su mano. Ocho y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Y cuando creció, el gran cuerno se rompió, y cuatro cuernos subieron debajo de él hacia los cuatro vientos del cielo. Nueve y de uno de ellos salió un poco. Cuerno, y se hizo grande contra el sur, y. Contra el oriente y contra la fortaleza. Diez y fue magnificado hasta. Fuerza del cielo, y derribó de la. Fuerza, y de las estrellas, y las pisoteé. Once y fue magnificado hasta para el príncipe. De la fuerza, y le quitó la. Sacrificio continuo, y derribar el lugar de. Su santuario. Doce y le fue dada fuerza contra él. Sacrificio continuo, a causa de los pecados, y la verdad. Será arrojado a la tierra, y él. Hazlo y prosperará. Trece y oí hablar a uno de los santos, y. Un santo le dijo a otro no sé a quién. Que estaba hablando, hasta cuándo será la visión. Acerca del sacrificio continuo y el pecado de. La desolación que está hecha, y el santuario. Y la fuerza se haollada. Catorce y le dijo, hasta la tarde y. Mañana dos mil trescientos días, y. El santuario será purificado. Quince y sucedió que cuando yo, Daniel, vi. La visión, y buscó el significado, que aquí. Allí estaba delante de mí, por así decirlo, la apariencia. De un hombre. Dieciséis y oí la voz de un hombre entre. Ulay, y llamó, y dijo, Gabriel, haz. Este hombre para entender la visión. Diecisiete y vino y se paró cerca de donde yo. Se puso de pie, y cuando llegó, caí de bruces. Temblando, y me dijo, entiende, oh. Hijo del hombre, porque en el tiempo del fin la visión. Se cumplirá. Dieciocho y cuando me habló, caí de bruces. Tierra, y me tocó y me puso en pie. Diecinueve y me dijo, te mostraré lo que. Las cosas sucederán al final de la maldición, porque el tiempo se acaba. Veinte el carnero que has visto con cuernos es. El rey de los medos y persas. Veintiuno y el macho cabrío es el rey de los griegos. Y el gran cuerno que tenía entre los ojos. El mismo es el primer rey. Veintidós pero mientras que cuando eso fue Borken, hubo. Se levantaron cuatro para ella, cuatro reyes se levantarán de su. Nación, pero no con su fuerza. Veintitrés y después de su reinado, cuando las iniquidades. Sea mayor, se levantará un rey de rostro desvergonzado y entendido en frases oscuras. Veinticuatro y su poder se fortalecerá, pero. No por su propia fuerza, y pondrá todas las cosas. Desperdiciar, y prosperar, y hacer MS de lo que puede. Ser creído. Y destruirá a los valientes. Y el pueblo de los santos. Veinticinco según su voluntad, y la artesanía se. Exitoso en su mano, y su corazón será. Envanecido, y en la abundancia de todas las cosas. Matará a muchos, y se levantará contra él. Príncipe de príncipes, y será quebrantado sin. Mano. Veintiséis y la visión de la tarde y él. La mañana, lo que fue dicho, es verdad, tú, por tanto, sella la visión, porque vendrá. Pasar después de muchos días. Veintisiete y yo, Daniel, languidecí y me enfermé. Por algunos días, y cuando me levanté, hice. El negocio del rey, y me quedé asombrado por la. Visión, y no había nadie que pudiera interpretar. Eso. Capítulo 9. En el primer año de Darío, hijo de Asuero. De la simiente de los medos, que reinó sobre él. Reino de los caldeos. Dos el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí por libros el número de los años acerca de los cuales vino la palabra del Señor a Jeremías. El profeta, que se cumplieran setenta años de la desolación de Jerusalén. Veintiuno mientras todavía estaba hablando en oración, he aquí el. Hombre, Gabriel, a quien había visto en la visión en. El principio, volando veloz, me tocó en él. Hora del sacrificio vespertino. Veintidós y él me instruyó y me habló. Y dijo, oh Daniel, ahora he venido a. Enseñarte, y para que lo entiendas. Veintitrés desde el principio de tus oraciones, la palabra. Salió, y he venido para mostrártelo. Porque eres hombre de deseos, por tanto, haz. Presta atención a la palabra y comprende la visión. Veinticuatro setenta semanas acortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, la transgresión. Puede ser terminado, y el pecado puede tener un fin, y. La iniquidad puede ser abolida, y se hará justicia eterna, y visión y profecía. Puede cumplirse, y el santo de los santos puede ser. Ungido. Veinticinco por tanto, conoce tú y presta atención. Que desde la salida de la palabra, edificar. Jerusalén de nuevo, a Cristo, el príncipe, allí. Será siete semanas y sesenta y dos semanas, y. La calle será construida de nuevo, y los muros, en. Estrechez de los tiempos. Veintiséis y después de sesenta y dos semanas, Cristo será. Matado, y el pueblo que lo negará. No ser de él. Y un pueblo, con su líder, que. Vendrá, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será asolado, y. Después del final de la guerra, la desolación designada. Veintisiete y confirmará el pacto con. Muchos, en una semana, y en la mitad de la semana. La víctima y el sacrificio fallarán, y allí. Será en el templo abominación desoladora, y la desolación continuará hasta. La consumación, y hasta el final. Capítulo 10. En el tercer año de Ciro, rey de los persas. Una palabra le fue revelada a Daniel, de apellido Baltasar, y una palabra verdadera, y de gran fuerza. Entendido la palabra, porque hay necesidad de entendimiento en una visión. Doce y me dijo, Daniel, no temas, ¿por qué? Desde el primer día que pusiste tu corazón. Comprender, afligirse ante los ojos de. Tu Dios, tus palabras han sido oídas, y yo soy. Ven por tus palabras. Catorce pero he venido para enseñarte qué cosas. Caerá sobre tu pueblo en los últimos días, ¿por qué cómo? Sin embargo, la visión es por días. Veinte y él dijo, ¿sabes por qué? He venido a ti. Y ahora volveré a pelear. Contra el príncipe de los persas. Cuando yo fui. Adelante, apareció el príncipe de los griegos. Próximo. Veintiuno pero te diré lo que está escrito en él. Escritura de la verdad, y nadie me ayuda en todo. Estas cosas, pero Michael tu príncipe. Y desde el primer año de Derías, el mid, yo. Se puso de pie, para ser fortalecido, y. Confirmado. Dos y ahora te mostraré la verdad. Mirad. Aún habrá tres reyes en Persia, y. El cuarto se enriquecerá sobremanera. Todos ellos, y cuando se haga poderoso por. Sus riquezas, él despertará a todos contra el reino. De Grecia. Tres pero se levantará un rey fuerte, y. Gobernará con gran poder, y hará lo que. Él agrada. Cuatro y cuando llegue a su altura, su. El reino será quebrantado y dividido. Hacia los cuatro vientos del cielo, pero no. A su posteridad, ni según su poder con. ¿Dónde gobernó? ¿Por qué su reino será rasgado? En pedazos, incluso para extraños, además de estos. Cuarenta y en ese momento prefijo el rey de la. El sur peleará contra él, y el rey de los. El norte vendrá contra él como una tempestad, con. Carros, y con jinetes, y con un gran. Marina, y entrará en los países, y. Destruirá y pasará. Cuarenta y dos y pondrá su mano sobre la tierra. Y la tierra de Egipto no escapará. Cuarenta y cuatro y nuevas del oriente y del. Al norte, lo turbará, y vendrá con. Una gran multitud para destruir y matar a muchos. Cuarenta y cinco y arreglará su tabernáculo, a pano. Entre los mares, sobre un glorioso y santo. Montaña, y llegará hasta la cima. De ella, y nadie le ayudará. Pero en ese momento Michael se levantará, el gran. Príncipe, que defiende a los hijos de tu pueblo, y vendrá un tiempo como nunca fue. Desde el momento en que comenzaron las naciones, incluso hasta. Ese momento. Y en ese momento tu pueblo. Ser salvo, todo el que se haya escrito. En el libro. Diez muchos serán escogidos y emblanquecidos, y. Será probado como fuego, y los impíos repartirán. Perversamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Once y desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo, y la abominación. Se erigirá en desolación, habrá un. Mil doscientos noventa días. Doce bienaventurado el que aguarda y viene. Hasta mil trescientos treinta y cinco días. Trece pero sigue tus caminos hasta el tiempo señalado, y descansarás, y estarás en tu. Suerte hasta el fin de los días. Ahora bien, había un hombre que habitaba en Babilonia, y. Su nombre era Joaquim. Dos y tomó una mujer, que se llamaba Susana, hija de Elcías, una mujer hermosa. Mujer, y una que temía a Dios. Tres para sus padres, siendo justos, había instruido. Su hija según la ley de Moisés. Cuatro Joaquim era muy rico y tenía un huerto cerca de su casa, y los judíos se mudaron. A él, porque era el más honorable de. El centro comercial. Cinco y había dos de los ancianos de la. Personas nombraron jueces ese año, de los cuales él. El señor dijo, esa iniquidad salió de Babilonia. De los jueces antiguos, que parecían gobernar. La gente. Seis estos hombres frecuentaban la casa de Joaquim. Y toda esa mano vino cualquier asunto de juicio. A ellos. Siete y cuando la gente se fue a. Al mediodía entró Susana y caminó por el huerto de su marido. Ocho y los ancianos la veían entrar todos los días. Y andando, y se enardecieron de lujuria. Hacia ella. Nueve y pervirtieron su propia mente, y. Apartaron los ojos para que no mirasen. Al cielo, ni te acuerdes de juicios justos. Diez entonces ambos fueron heridos con el amor. De ella, pero no dieron a conocer su dolor. Uno al otro. Once porque se avergonzaban de declarar a uno. Otro su lujuria, deseoso de tener que hacer. Con ella. Doce y vigilaban atentamente todos los días para. Verla. Y uno le dijo al otro. Trece vayamos ahora a casa, porque es la hora de la cena. Así que saliendo, se apartaron unos de otros. Catorce y volviéndose de nuevo, vinieron los dos. Al mismo lugar, y preguntándose unos a otros. Porque reconocieron su lujuria, y luego. Acordaron juntos un tiempo, cuando. Podría encontrarla sola. Quince y se cayó, mientras veían un día oportuno. Ella entró en un tiempo, como ayer y el día. Antes, con solo dos sirvientas, y estaba deseosa. Para lavarse en el huerto, porque hacía calor. Clima. Dieciséis y no había nadie allí, excepto los dos. Ancianos que se habían escondido y la estaban contemplando. Diecisiete entonces ella dijo a las criadas, tráiganme aceite, y. Lavando bolas y cerrando las puertas del huerto. Para que me lave. Dieciocho e hicieron lo que ella les había mandado, y. Cerró las puertas del huerto y salió por. Una puerta trasera para buscar lo que ella había mandado. Ellos, y no sabían que los ancianos estaban. Escondido dentro. Diecinueve ahora bien, cuando las doncellas se fueron, él. Se levantaron dos ancianos, corrieron hacia ella y dijeron. Veinte aquí, las puertas del huerto están cerradas. Y nadie nos ve, y estamos enamorados de. Tú, consciente, por tanto, con nosotros, y acuéstate con nosotros. Veintiuno pero si no quieres, daremos testimonio. Contra ti, que un joven estaba contigo. Y por eso enviaste a tus doncellas. Formarte. Veintidós Susana suspiró y dijo, estoy angustiado. Por todos lados, porque si hago esto, es la muerte. A mí, y si no lo hago, no escaparé de tú. Manos. Veintitrés pero es mejor para mí caer en tú. Manos sin hacerlo, que pecar en la vista. Del Señor. Veinticuatro con eso Susana gritó con un fuerte. Voz, y los ancianos también clamaron contra ella. Veinticinco y uno de ellos corrió hacia la puerta del. Puerto, y lo abrió. Veintiséis cuando los sirvientes de la casa oyeron. El grito en el huerto, se apresuraron a entrar por él. Puerta trasera, para ver qué pasaba. Veintisiete pero después que los ancianos hablaron, los siervos se avergonzaron grandemente, porque nunca había. Se ha dicho alguna palabra semejante de Susana. Y en él. Día siguiente. Veintiocho cuando la gente llegó a Joaquín, su. Esposo, los dos ancianos también vinieron llenos de malvados. Dispositivo contra Susana, para matarla. Veintinueve y dijeron delante del pueblo, envía. Susana, hija de Elcías, esposa de Joaquín. Y luego enviaron. Treinta y ella vino con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Treinta y uno Susana era sumamente delicada y hermoso para la vista. Treinta y dos pero aquellos hombres malvados le ordenaron. La cara debe estar descubierta, porque estaba cubierta. Para que por lo menos estén satisfechos con ella. Belleza. Treinta y tres por tanto, sus amigos y todos sus conocidos lloraron. Treinta y cuatro pero los dos ancianos se levantaron en medio. Del pueblo, pusieron sus manos sobre su cabeza. Treinta y cinco y ella, llorando, miró al cielo. Porque su corazón tenía confianza en el Señor. Treinta y seis y los ancianos dijeron, mientras caminábamos en él. Puerta sola, esta mujer entró con dos. Doncellas, y cierra las puertas del huerto, y. Despidió a las doncellas de ella. Treinta y siete entonces vino un joven que estaba escondido. A ella, y se acostó con ella. Treinta y ocho pero nosotros que estábamos en un rincón del huerto. Viendo esta maldad, corrimos hacia ellos, y nosotros. Los vi yacer juntos. Treinta y nueve y a él en verdad no pudimos tomar, porque. Era más fuerte que nosotros, y abriendo las puertas. Salto. Cuarenta pero habiendo tomado a esta mujer, pedimos. ¿Quién era el joven, pero ella no le diría. Nosotros, de esto somos testigos. Cuarenta y uno la multitud les creyó, como siendo él. Ancianos y jueces del pueblo, y ellos. La condenó a muerte. Cuarenta y cinco y cuando fue llevada a la muerte. El Señor levantó el Espíritu Santo de un joven. Cuyo nombre era Daniel. Cuarenta y ocho pero él, estando en medio de ellos, dijo. Sois tan necios, hijos de Israel, que sin examinar ni conocer la verdad. Has condenado a una hija de Israel. Cuarenta y nueve vuélvete al juicio, porque han llevado. Falso testigo contra ella. Cincuenta y uno y Daniel dijo al pueblo, separad. Estos dos lejos el uno del otro, y los examinaré. Cincuenta y dos así que cuando fueron separados uno de. Al otro, llamó a uno de ellos y le dijo. O tú que has envejecido en los días malos, ahora estás. Salen tus pecados, que has cometido. Antes de. Cincuenta y tres al juzgar juicios injustos, oprimir. El inocente, y dejar en libertad al culpable. Mientras que el señor dice, el inocente y él. Simplemente no matarás. Cincuenta y cuatro ahora bien, si la viste, dímelo debajo. ¿Qué árbol los viste conversando? Dijo, debajo de un lentisco. Cincuenta y cinco y Daniel dijo, bien has liderado. Contra tu propia cabeza, porque aquí el ángel de. Dios habiendo recibido su sentencia. Cortarte en dos. Cincuenta y seis y habiéndolo apartado, mandó. Que viniera el otro, y le dijo. Oh, si miente de Canaán, y no de Judá, hermosura. Te ha engañado, y la lujuria ha pervertido tu. Corazón. Cincuenta y siete así hiciste con las hijas de Israel, y ellas por temor conversaron contigo, pero ah. Hija de Judá no soportó tu maldad. Cincuenta y ocho ahora pues, dime, bajo qué árbol. Los tomaste conversando juntos. Y. Él respondió, debajo de una encina. Cincuenta y nueve y Daniel le dijo, bien tienes. También mintió contra tu propia cabeza, porque el ángel de. Jehová aguarda con espada para cortarte en dos. Y destruirte. Sesenta con eso, toda la asamblea gritó con. Una gran voz, y bendijeron a Dios, que salva. Los que en él confían. Sesenta y tres pero el Cías y su esposa alabaron a Dios, porque. Su hija, Susana, con Joaquín, su marido y todos sus parientes, porque no había. Deshonestidad encontrada en ella. Tres el rey también lo adoraba, y todos los días iba a adorarlo, pero Daniel adoraba a su Dios. Y el rey le dijo, ¿por qué no? Adoro a Abel. Cuatro y él respondió y le dijo, ¿por qué? No adoro a los ídolos hechos con las manos, sino a los. Dios vivo, que creó el cielo y la tierra, y. Tiene potestad sobre toda carne. Siete y el rey, enojado, llamó a su. Sacerdotes, y les digo, si no me dicen quién. Es el que come estos gastos, morirás. Ocho pero si puedes mostrar que creen estos. Cosas, Daniel morirá, porque habla esfemado contra Abel. Y Daniel le dijo al. Rey, hágase según tu palabra. Nueve los sacerdotes de Abel eran setenta, además de. Sus esposas, sus pequeños y sus hijos. Y. El rey fue con Daniel al templo de Abel. Diez y los sacerdotes de Abel dijeron, he aquí, vamos. Fuera, y tú, oh rey, pon las carnes, y. Prepara el vino y cierra la puerta rápidamente, y. Sellarlo con tu propio anillo. Once y cuando vengas por la mañana, sí. No encuentras que Abel se lo ha comido todo. Sufrirá la muerte, o si no Daniel, que ha mentido. Contra nosotros. Doce y poco le prestaron atención, porque. Había hecho debajo de la mesa una entrada secreta, y. Siempre entraban y consumían esos. Cosas. Trece y sucedió que después que salieron. El rey puso las carnes delante de Abel, y Daniel. Ordenó a sus siervos, y trajeron. Cenizas, y las tamizó por todo el templo. Delante del rey, y saliendo, cerraron el. Puerta, y habiéndola sellado con el anillo del rey. Ellos partieron. Catorce pero los sacerdotes entraron de noche, según su costumbre, con sus mujeres y sus. Niños, y comieron y bebieron todo. Quince y el rey se levantó muy de mañana. Y Daniel con él. Dieciséis y el rey dijo, están enteros los sellos. Daniel. Y él respondió, están enteros, oh. Rey. Diecisiete y tan pronto como abrió la puerta. El rey miró sobre la mesa y gritó. Con voz fuerte, grande eres, oh Bel, y. No hay engaño contigo. Dieciocho y Daniel se rió, y sostuvo al rey. Para que no entrara, y dijo, he aquí. El pavimento, marca de quién son estos pasos. Diecinueve y el rey dijo, veo las pisadas de. Hombres, mujeres y niños. Y el rey. Estaba enojado. Veinte. Este luego tomó a los sacerdotes y a sus mujeres. Y sus hijos, y le mostraron las puertas privadas por las que entraban, y consumieron. Las cosas que estaban sobre la mesa. Veintiuno. El rey, por tanto, los puso de muerte. Y entregó a Bel en poder de Daniel, quien. Lo destruyó a él y a su templo. Veintidós. Y había un gran dragón en ese lugar. Y los babilonios lo adoraron. Veintitrés. Y el rey dijo a Daniel, he aquí, tú. No puedo decir ahora que este no es un dios viviente. Adóralo, por tanto. Veinticuatro. Y Daniel dijo, adoro al señor, mi. Dios, porque él es el dios viviente, pero eso no es. Dios viviente. Veinticinco. Pero dame permiso, oh rey, y mataré. Este dragón sin espada ni garrote. Y él. El rey dijo, te doy permiso. Veintiséis. Entonces Daniel tomó brea, grasa y cabello. Y los coció juntos, e hizo terrones. Y los puso en la boca del dragón. Y él. El dragón estalló en dos. Y él dijo, míralo. ¿A quién adoras? Veintisiete. Y cuando los babilonios oyeron esto. Se indignaron mucho, y reunidos. Juntos contra el rey, dijeron, el rey es. Conviértete en judío. Ha destruido a Abel, a. Mató al dragón, y ha puesto a los sacerdotes. Muerte. Veintiocho. Y vinieron al rey y dijeron, líbranos Daniel, o de lo contrario te destruiremos y. Tu casa. Veintinueve. Y el rey vio que apretaban. Él violentamente, y siendo obligado por la necesidad, les entregó a Daniel. Treinta y lo arrojaron al foso de los leones. Y estuvo allí seis días. Treinta y uno. Y en el foso había siete leones, y. Les habían dado dos cadáveres todos los días. Y dos ovejas, pero luego no se les dio. A ellos, para que devoraran a Daniel. Treinta y dos. Había en Judea un profeta llamado. Abacuc, y había hervido potaje y había. Pan partido en un cuenco, y se dirigía a la. Campo, para llevarlo a los segadores. Treinta y tres. Y el ángel del Señor dijo a Abacuc. Lleva la comida que tienes a Babilonia. A Daniel, que está en el foso de los leones. Treinta y cuatro. Y Abacuc dijo, Señor, nunca vi. Babilonia, ni conozco la guarida. Treinta y cinco. Y el ángel del Señor lo tomó por él. Parte superior de su cabeza, y lo llevó por el pelo de. Su cabeza, y lo puso en Babilonia, sobre el foso. En la fuerza de su espíritu. Treinta y seis. Y Abacuc clamó, diciendo, oh Daniel, tú. Siervo de Dios, toma la cena que Dios ha. Te envió. Treinta y siete. Y Daniel dijo, te has acordado. A mí, oh Dios, y no los has abandonado. Que te ame. Treinta y ocho. Y Daniel se levantó y comió. Y el ángel. El Señor puso de nuevo a Abacuc en su. Propio lugar. Treinta y nueve. Y al séptimo día vino el rey. Llorar a Daniel, y vino al foso, y. Miró hacia adentro, y aquí que Daniel estaba sentado en él. En medio de los leones. Cuarenta y el rey clamó a gran voz. Diciendo, grande eres tú, oh Señor, el Dios de. Daniel. Y lo sacó del foso de los leones. Cuarenta y uno. Pero aquellos que habían sido la causa de su. Destrucción, arrojó al foso, y fueron. Devorado en un momento ante él. Cuarenta y dos. Entonces el rey dijo, que todos los habitantes. De toda la tierra teman al Dios de Daniel, porque. Él es el Salvador, obrando señales y maravillas en. La tierra, quien ha librado a Daniel del. La guarida del león. La guarida del león.